¿Ya? A los mil seguidores vamos a hacer auxiliar extra. Dicen por ahí. Dicen. Ya, déjeme poner el chat visible yo. Sí, a los mil seguidores se sortean auxiliar extra con control. Ya, estamos listos. Déjeme, ya, comenzamos a grabar. Hola, bienvenido al canal de YouTube, bienvenido gente de Internet. Vamos a comenzar ahora con los problemas. Lo primero que vamos a recordar son un poco los temarios de esto. Tenemos tres temarios principales. Entre eso está axioma de cuerpo. Lo otro es axioma de orden. Y lo otro es desigualdad. Y en desigualdad se divide en dos cosas. Uno es demostrar desigualdad. Y otro es resolver desigualdad. Y resolver desigualdades puede ser con valor absoluto. Valor absoluto. Y puede ser sin valor absoluto. ¿Ok? Hay un método que es infalible, que sirve para cada una de ellas. Además de eso, vamos a ver esto. Dentro de los que son con valor absoluto, las que son más feas son las que tienen valor absoluto dentro de valor absoluto. Eso puede pasar, ¿sí? Eso puede pasar. ¿Ya? Pero de todos modos, ese tipo de problemas, ese tipo de problemas, lo vamos a ver cómo solucionarlos y va a ser trabajado. ¿Ok? Ya. El primer problema que vamos a partir, el primer problema, va a ser algo de demostración de desigualdad. Para calentar un poco. Solamente para calentar. ¿Ya? Y de ese tipo de problemas, veamos lo siguiente. Veamos. Vamos a ver el siguiente problema. A ver, les quiero explicar esto de acá. Vamos a partir por algo un poco simple. Solamente para calentar información. ¿Ok? Por ejemplo, si yo les coloco esto de acá. Si yo les coloco esto de acá. Primer ejercicio, pongámosle. 4x menos 3 partido en 6x menor a 8x menos 6 dividido en 5x. ¿Ya? Este tipo de problema, por ejemplo. En este tipo de problema, va a ser lo siguiente. Primer paso es todo hacia un lado. Todo hacia un lado. ¿Qué va a hacer eso? A todo compararlo con cero. O sea, todo para la izquierda, por ejemplo. Me queda 4x menos 3 dividido en 6x menos 8x menos 6 dividido en 5x. Ahora, que lo tengo todo hacia un lado. Esto tiene un motivo, en realidad. Y el motivo, para poder hacer esto, para hacer esto, en realidad, va a ser que quiero comparar las cosas con cero. Porque comparar las cosas con cero va a ser mucho más fácil. ¿Gracias a qué? A la acción A de orden que me entrega la tricotomía. Que la tricotomía me dice que los números son reales, positivos, reales, negativos o cero. Por eso me sirve comparar las cosas con cero. Para poder seguir este ejercicio, me doy cuenta que posee un denominador diferente. Por lo tanto, yo como no sé sumar fracciones, voy a multiplicar por 5 y dividir por 5. Y voy a multiplicar por 6 y dividir por 6. Y eso va a hacer que el denominador sea el mismo para ambos casos. Y esto va a ser 30x. Dividido en lo que me queda arriba, 4 por 5, lo cual va a ser 20x, menos 15, menos 6 por 8, 48, pero me queda en negativo, menos 48x, 6 por 6, 36. Y con el menos de afuera y el menos de adentro, va a ser más 36. Y eso queda menor a cero. Tomando en cuenta esa desigualdad, esta desigualdad, la primera, es equivalente a la segunda. Esta es equivalente a esto. Y esto va a ser equivalente a lo que nos queda al final, que va a ser en realidad 21 menos 28x, dividido en 30x. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo claro? ¿Pero soy yo o falto con una x? ¿O cómo? ¿El denominador? Agradecido. Eso puede pasar. Ya. Entonces, con eso, con eso... Y pregunte, ¿dónde se salió esa x extra? ¿Qué x extra? ¿Esa? 21 menos 28x, partido en 30x. Ahí sí, gracias, gracias, gracias. Ya. Ahora, con esto de acá, una vez que llegamos a esto, tenemos todo comparado con cero, y aquí nos fijamos en algo. Vamos a identificar que esto es de esta forma. Esto es un a partido en b menor que cero, ¿cierto? ¿Cierto? Todos ven que claro que eso es un a partido en b menor que cero. Eso es una fracción comparada con el cero. Eso puede ser comparada con menor, con mayor, con menor igual, con mayor igual. Con cualquiera de esas tres. Ahora, cada una de esas formas que tengo, un cuociente comparado con cero, yo lo voy a solucionar con la tabla de signo. Y la tabla de signo, ¿qué me va a decir? Me voy a preocupar del signo de arriba, del signo de abajo, y lo vamos a solucionar para poder ver que nos dé menor que cero. En este caso, ¿qué vamos a decir en este caso? Bueno, colocamos el 21 menos 28x, colocamos el 30x, y ahora, ¿cuál es el cambio de signo de 30x? El cambio de signo de 30x, todos notamos que es en cero, ¿cierto? Si yo coloco algo antes del cero, va a ser negativo, y algo después del cero va a ser positivo. ¿Todo bien? ¿Todo claro, ¿no? Entonces, el cambio de cero es el cero. El cambio de signo es el cero. ¿Qué pasa con el 21 menos 28x? Para ver el cambio de signo, va a ser 21 menos 28x, igualado a cero. Lo cual va a ser igual a 21, dividido 28, igual a x. Lo cual, en realidad, es 3 cuartos. ¿Hasta ahí todo bien, todo claro? ¿Todo bien, todo claro? ¿Todo claro? Una vez que entendemos eso de ahí, nos damos cuenta que hay que ver valores ahora, cómo se comportan en cada intervalo. Pero hay una cosa importante que acabamos de decir. Acabamos de decir que el cambio de signo del 30x va a ser el cero. O sea, que posee el mismo signo, el negativo, antes del 30x, y después del cero, que es el cambio de signo del 30x, el 30x cambia de signo, pues cabros. ¿Cierto? Lo mismo pasa con el 21 menos 28x. Ya sabemos que el cambio de signo es 3 cuartos. Como sabemos que el cambio de signo es 3 cuartos, hay que ver cómo comienza. ¿Cómo comienzo yo si evalúo un valor entre menos infinito y cero? Por ejemplo, el menos 4 millones. 21 menos 28 por menos 4 millones. Por lo tanto, eso va a ser positivo. Parto positivo, sigo positivo. Este es el cambio de signo del 21 menos 28, entonces ahí queda negativo. Voy a recapitular, voy a recapitular. Teníamos la desigualdad. Punto todo para un lado y sumo la fracción. Me queda esta expresión de acá, la chico, y llego a esto de acá. Esto es algo de la forma A partido en B menor que cero. O sea que una fracción la estoy comparando con cero, lo cual va a significar que voy a hacer tabla de signos. Cuando yo llego a esto con menor, mayor, mayor estricto, menor igual, o a esto, A por B, menor, mayor, menor igual, mayor igual a cero, hago tabla de signos. Repito, cuando yo llego a algo de esta forma, hago tabla de signos. Ahora, la tabla de signos, ¿cómo se forma? Se forma con los cambios de signos de lo que yo tengo en el numerador y en el denominador. Básicamente, los cambios de signos de la hueá que tengo arriba y la hueá que tengo abajo. ¿Cómo cambia de signo este? Ese cambia de signo en el cero. Y, ¿cómo cambia de signo este? Para poder verlo más rápido, si yo quiero ver el cambio de signo, y sabemos que esto es una recta, lo igualo a cero. Lo igualo a cero para ver el cambio de signo. Ahora, una vez igualándolo a cero, despejo el X, y me queda tres cuartos. Listo, cambia de signo. O sea, al final, chicos, chicas, esto es una recta. Esto de acá, en un plano cartesiano, va a ser una recta que tiene pendiente negativa, que pasa por tres cuartos, así. Eso, es una recta. Y si se dan cuenta, cuando paso por el tres cuartos, hacia arriba, sobre el eje X soy positivo, y sobre bajo el eje X soy negativo. Por eso parto positivo, porque aquí siempre estoy positivo. Por eso parto positivo, sigo positivo, pero cuando llego a este punto, que es el tres cuartos, a este punto, cambio de signo y me vuelvo negativo. Lo mismo pasa con el treinta X, que es esta recta, perdón, esa recta. Y cuando estoy antes del cero, soy negativo, y después soy positivo. Antes del cero, negativo, después positivo. Ok. Entendiendo eso, la multiplicación de los signos de acá, nos va a entregar más por menos, menos, más por más es más, y menos por más es menos. Y el problema nos pedía solución cuando era negativa. Entonces, entonces, como es cuando es negativa, me voy a quedar con el intervalo. La solución final de esto va a ser el intervalo menos infinito hasta el cero, unión, tres cuartos, hasta el infinito. Pero ahora, la pregunta importante. Una vez que yo llego acá y digo, esta va a ser mi solución a priori, ahora reviso los extremos de los intervalos, para ver si estos elementos son cerrados o abiertos, lo cual es importante. En el control van a ser tres décimas, pero aquí es importante para ver la solución real. Entonces, para ver si es abierto o si es cerrado, voy a, en realidad, pensarlo de esta forma. ¿Qué pasa con el cero en mi expresión original? Hace que explote porque me queda un cero abajo. Entonces, el cero es abierto. ¿Qué pasa con el tres cuartos en mi expresión original? Hace que se anule. Hace que esta parte de arriba sea cero. Pero yo no quiero cero menor estricto que cero. Por lo tanto, el tres cuartos no lo considero y es abierto también. ¿Eso queda claro? ¿Queda bien? ¿Queda correcto? ¿Se entiende bien? ¿Alguien con una duda? ¿Sí? Algo que nunca me queda claro es cuándo es unión o intersección. Eso lo vamos a ver. En este caso, en este caso, no tenía valor absoluto, así que no tengo casos. La solución que me da es la solución final. Chao. Para casa. Ahora vamos a ver un ejercicio que tiene que ver con unión e intersección. ¿Ya? ¿Sí? Pero ahora vamos a ver otro. Vale. Yo tengo una duda. Dime. ¿En el caso de lo infinito se deja abierto o cerrado? En el caso de lo infinito, abierto. No puedes agarrar el infinito, papito. No es un número. Si lográis tener el infinito en tu bolsillo, guárdalo. No, pero no se puede. Los infinitos siempre son abiertos porque no es algo tangible, no es un número, es un concepto. Ah, ya entiendo. Gracias. Perfecto. No, está bien. Gracias por tu pregunta. Ya. Vamos con el siguiente. El siguiente problema va a ser algo un poquito más avanzado, un poquito más enredado, y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a tomar dos. Vamos a tomar valor absoluto de x menos uno, ¿sí? divido 2x más uno, 2x más uno, menos menor o igual a uno. Eso vamos a tomar. ¿Ok? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Les parece ese? Ya. Este problema, este problema va a ser de la siguiente manera. Problema de desigualdad con valor absoluto. Primer paso. Primer paso va a ser primer paso va a ser todo a un lado. Segundo paso, voy a notar todo, voy a notar todo. Resolver y comparar con cero. tercer paso, tabla de orden. Voy a explicar al tiro qué es la tabla de orden. Cuarto paso, ver casos, ver casos, uno a uno. Quinto paso, tabla de signo para cada para cada paso, signo para cada paso, y sexto paso, unir soluciones. Ya. Van a guardar esos seis pasos en su corazón. ¿Sí? Voy a subir la pizarra después también. Eso, eso, cierto. Oigan, dato, 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 dato. Preocúpese de entender y no de escribir si es que eso no les sirve tanto. Voy a subir la pizarra, de todos modos. La voy a subir diez segundos a lo que termine la clase. ¿Ya? ¿Ok? Ya. ¿Alguien pregunta si es necesario lo de como compararla con cero? Yo recomiendo compararla con cero por el hecho de que me es más fácil. Onda, por ejemplo, Antonia, si te digo compáramela con tres cuartos y te paso una fracción, igual es un poco enredado si me decís como tres cuartos una fracción, ay, ¿cuándo esa fracción va a ser mayor que tres cuartos? Como que es un poco más complicado el pensar. Pero si lo tiro todo a compararlo con cero va a ser, ah, ya, esto es positivo. ¿Por qué? Por multiplicación de signos. Esto es negativo. Ah, esto es cero. Ah, esto está malo. ¿Me cachai? ¿Se entiende? Ya, perfecto. Me preguntan como la pizarra para otras secciones cómo la encuentran. Yo tengo mis secciones públicas. La sección 3 y la sección 6 siempre han sido públicas. Es público el foro, es público el material docente, son públicos los enlaces. ¿Para qué? Para que los vayan a descargar. Ya, voy a seguir. Entonces, con eso, con eso, veamos qué ocurre ahora. Veamos los pasos uno a uno. Primer paso, tengo que buscar una inequación equivalente a la que tengo acá. Lo que voy a hacer es, en realidad, recordemos un poco, voy a sumar el inverso aditivo. ¿Por qué? Para eliminarme el uno. Me va a quedar valor absoluto de x más uno dividido en 2x más uno menos uno, menor o igual a cero. ¿Pero qué le dije yo? Yo no... ¿Por qué valoró el fruto de x más uno? Porque me equivoqué. Gracias. Menos uno. Agradecido. Para esas cosas tienen que hablarme. Gracias. Ahora, ¿qué pasa con esto? Yo lo comparo acá y como yo les dije, yo no me acuerdo cómo sumar fracciones. Creo que la última vez que sumé fracciones era como el 2005, por ahí. ¿Qué hago yo? Yo multiplico por un uno conveniente y ese uno conveniente va a ser el denominador de la otra fracción. Por lo tanto, a lo que estoy hablando en esto, voy a multiplicar por 2x más uno y voy a dividir por 2x más uno para tener el mismo denominador. Ahora, juntándolo en la fracción, me va a quedar el valor absoluto de x menos uno menos esto de acá y el menos por este paréntesis me va a cambiar el signo de cada cosa y me va a quedar dividido todo en 2x más uno. Bien. Perfecto. Tengo mi inequación. La vamos a resolver ahora. Ya, perfecto. Hay una duda en el chat la voy a responder después. ¿Ya? Ok. Sigamos. Ahora, lo que voy a hacer una vez que tengo esto comparado con cero y juntado como fracción voy a ir al segundo paso. Resolver. Listo. Este paso está listo. Este paso listo. Este paso listo. Tabla de orden. Pato, ¿qué carajo es la tabla de orden? ¿Qué acabáis de inventar? La tabla de orden no está en el apunte. No está en ninguna parte. Básicamente es algo que es para ordenar tu problema. Y con ordenar el problema esto me va a servir para poder desglosar los casos que yo debo ir trabajando uno a uno. Entonces, con eso veamos lo siguiente. Veamos que la tabla de orden se hace de la siguiente manera. Tabla de orden. La tabla de orden considera dentro de la tabla de orden el menos infinito y el infinito. Y entre medio cabres va a estar los cambios de signo de los valores absolutos. Los cambios de signo de los valores absolutos. Entonces, con eso, con eso, ¿cuál es el valor absoluto que hay acá? Es el x-1. ¿Cuál es el cambio de signo de ese valor absoluto? Creo que respondan como en masa, así como en el chat. ¿Cuál es el cambio de signo de ese valor absoluto? ¿A todos y todas les queda claro que ese es el cambio de signo? Perfecto. El cambio de signo es el 1. Y con eso, ¿qué acabamos de hacer? Acabo de tomar, porque claro, es miércoles en la tarde, martes, acabo de tomar el valor absoluto, o sea, la recta de los reales, de menos infinito hasta infinito, y lo partí en dos intervalos. Y eso es lo que hace la tabla de orden. La tabla de orden te cambia lo que sería la recta de los reales, es decir, todos tus casos posibles, y te los separa en casos para que trabajar sea más bonito. ¿Y qué voy a hacer yo en la tabla de orden? Voy a escribir todos los valores absolutos en cada uno de los intervalos de la tabla de orden. Con eso, bueno, tengo uno puro para escribir en este caso, y coloco cómo se comporta el valor absoluto. ¿Cómo se comporta? ¿Ya? Y aquí el valor absoluto se comporta antes del 1, es antes del cambio, el cambio de signo. ¿Qué signo tiene lo que está dentro del valor absoluto entre el menos infinito y el 1? Negativo. Negativo. Gracias. Como es negativo, debo colocar un menos a lo que está dentro del valor absoluto, lo cual me va a quedar como menos x más 1. A la derecha del 1, justamente es el cambio de signo del valor absoluto, y lo que tengo dentro del valor absoluto es una recta. Por lo tanto, cambia de signo una vez y no vuelve a tener su signo anterior. Por lo tanto, dentro del valor absoluto entre 1 e infinito es positivo, por lo tanto, me va a quedar como x menos 1. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo claro? ¿Sí o no? Perfecto. Entendiendo eso, entendiendo eso, ahora, yo me tengo, aquí saco los dos casos. Tengo el caso 1, que va a ser entre menos infinito y 1, y el caso 2, que va a ser entre 1 e infinito. Y ahora voy a explicar lo de unir e intersectar. ¿Ok? Sí, tabla de orden igual a solo valor absoluto. Bien esa respuesta. Ahora, entonces, con esto de acá, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es ver caso a caso, porque hacíamos tabla de orden, perfecto, ver los casos. Ya tengo los dos casos, caso 1 y caso 2. Pueden ser más casos, vamos a ver ejemplos con más casos. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Entonces, después, tabla de signos de cada paso. Vamos a ver eso. El caso 1, caso 1, caso 1, va a ser, vamos, vamos a ocupar los cuantificadores de buena manera, ¿ya? Para todo x perteneciente al intervalo menos 0, menos infinito coma 0, ¿qué va a pasar con la expresión? La expresión original era esta, la que voy a ir trabajando. Por lo tanto, esa expresión me la robo gracias a las maravillas de la tecnología y esta expresión la pego acá. Perfecto. Ahora, esta expresión, expresión de acá, se comporta diferente para el caso que yo estoy trabajando. Tiene cierto comportamiento porque el valor absoluto va a cambiar. Eso es lo importante. Como el valor absoluto va a cambiar, eso implica que si estoy en este intervalo, entonces, ¿qué sabíamos nosotros? el valor absoluto de x menos 1 era menos x más 1. Por lo tanto, cada valor absoluto de x menos 1 lo reemplazo por menos x más 1. Menos 2x menos 1 era el resto y 2x más 1 menor o igual que 0. Ahora resuelvo esto de acá. No tengo ningún problema. Busco una desigualdad equivalente. Menos x menos 2x son menos 3x más 1 menos 1 y 2x más 1 menor o igual a 0. Nuevamente, tengo algo de la forma a partido en b menor o igual que 0, lo que me indica que debo hacer tabla de signos. Y siempre en este orden van a salir todas las cosas y no hay ningún problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por cierto, alguien pregunta ¿por qué no está cerrado? ¿Por qué no está cerrado? Primero, en este caso, en este caso, el 1 no hace que explote acá arriba. Así que no hay ningún problema. Pero yo, personalmente, trabajo siempre los casos, los casos, los trabajo abiertos. Y cuando llego al final del problema, verifico si el 1 me sirve o no me sirve. ¿Se entiende? Es para ahorrarme cosas, para tener que evitar ah, ya, lo tengo abierto ahora el intervalo, lo debo llevar abierto todo el desarrollo. Ok, lo entiendo. Lo llevo cerrado ahora el intervalo. Me tengo que acordar que llevo este cerrado y este abierto y este cerrado. Para evitar eso, siempre lo llevo abierto y al último, el último momento, veo, verifico realmente el 1 y que esos casos borden. ¿Sí? No hay problema porque es un punto, lo puedo verificar a mano. Ahora, me quedo la expresión de la forma a partido en b menor o igual que cero, así que hago tabla de signos. La tabla de signos, la tabla de signos, ¿cómo va a ser? Va a ser el 3x negativo, el 2x más 1 y aquí los cambios de signos de estas cosas correspondientemente. ¿Cuál es el cambio de signos de 3x? ¿Cuál es el cambio de signos de 3x? ¿Cuál es el cambio de signos de 2x más 1? Menos un medio. Menos un medio, ¿cierto? Bacán. Entonces, ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo comienzan los signos acá? Esto de acá es una recta, es la recta 3x, es una recta más o menos, no la chunto, no la chunto papito, ahí está. Es una recta, no la chunta la hueá puta. Ahí sí. Es la recta de esa forma, ¿cierto? Antes del cero soy positiva, después del cero soy negativa, o mejor dicho, si valúo un valor aquí, menos 400, me queda menos menos 400 por 3, lo cual es positivo. Es positivo, positivo, su cambio de signo es en cero, ahí cambia de signo. La otra, 2x más 1, ¿cómo parte de eso? Si le coloco un valor muy negativo, va a ser negativo, el menos un medio es su cambio de signo, positivo, positivo. ¿Se entiende bien? Les vi la manera gráfica, y les vi la manera como pensándolo. Por cierto, cuando digo, reemplacen menos 400, no escriban eso en el control, claramente. Eso lo piensan nomás ustedes. ¿Por qué? Porque le están pidiendo una propiedad, para un caso general, que es un intervalo, y si me dicen menos 400, eso es un número, es un punto, es un caso particular. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Cómo se logra obtener el cambio de signo? Tomas la expresión de arriba, menos 3x, y le igualas a cero. Ahí tengo un cambio de signo, el x igual a cero. Tomo la expresión de arriba, y le igualo a cero. Ahí tengo el otro cambio de signo, menos un medio. Es tomar la expresión, de la fracción, y igualarla a cero. Ahora, sigamos. Multipliquemos signos. Menos por más, menos. Más por más, más. Más por menos, menos. ¿Qué me sirve acá? ¿Qué me pide el intervalo? ¿Qué me pide el intervalo? Menor igual que cero. Menor igual que cero. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar con la solución. Aquí hay una parte, una notación que yo ocupo. La solución uno, que a eso le llamo la solución de acá, va a ser del menos infinito al menos un medio, unión desde el cero al infinito. Pero ahora me pregunto, ¿el intervalo va cerrado o abierto? El cero iría cerrado. Porque si me queda arriba, anulo arriba y me queda cero menor igual a cero. ¿Cierto? Y el menos un medio iría abierto porque si lo coloco abajo, explota la tierra y aplastan un gatito y nadie quiere que aplastemos un gatito, así que no dividan por cero. ¿Cierto? Alguien preguntó ¿por qué unión? La unión fue porque me quedé con este tramo, compadre. Mira, este tramo está representado de esta forma. Esto es lo mismo que decir que tengo la recta de los reales. De esta manera me voy a quedar con estos tramos, o sea, menos un medio, cero, y estoy diciendo que me sirve este intervalo y que me sirve este intervalo. ¿Y cómo expreso esos dos intervalos? Como la unión, ¿no? ¿Se entiende bien? Sí, vamos. Sí, nada más. Bacán. Entonces, ¿qué más puedo decir ahora? Tenemos la solución uno. Entonces, guardemos esa información y hagamos el siguiente caso. El caso dos, ¿hasta acá todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Vicente, lo voy a terminar en dos minutos más. Déjame terminar esta parte. Perfecto. Sí, sí, Juan, lo vamos a ver al tiro. ¿Alto cerrar el paréntesis? ¿Cuál cierro? El cero. Gracias. Ya, denme un segundo. Los tengo que mutear a todos para que den mutea y tal. Ya, que había alguien que estaba como con un ruido de ventisca. Entonces, vamos al caso dos. Terminemos el caso dos y ahí vamos a ver al tiro lo de la intersección y les va a quedar clarito con lo que les voy a explicar. ¿Ya? Les va a quedar clarito. Vamos al caso dos. El caso dos, ¿cómo era, cabros? ¿Cómo era, cabras? Era de uno infinito. Por lo tanto, el caso dos era para todo x perteneciente entre uno e infinito. ¿Qué pasaba? Yo tomaba la expresión original y esta expresión cambia. Entonces, es un entonces. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de x menos uno en este tramo es x menos uno. Por lo tanto, como estoy en esa condición de el caso dos, reemplazo la condición del caso dos que sería eso de ahí. Lo cual me va a quedar como x menos uno menos dos x menos uno dividido en dos x más uno menor o igual a cero. Lo cual lo voy a reemplazar. Lo voy a reemplazar. Me va a quedar como algo equivalente a eso x menos dos x es menos x menos uno menos uno lo cual es menos dos dividido en dos x más uno menor o igual a cero. Reflauta. Recórcholi. Oye, como mi abuelo decía esa hueá. Recórcholi. a partido en b menor o igual a cero. ¿Qué hago con eso? Tabla de signo. Ahí no. Esperen, se salió la gracia de actualización de Samsung. Tabla de signo. Tabla de signo. Por lo tanto, por lo tanto, en este caso, coloco las expresiones dos x más uno, coloco el menos infinito, coloco el infinito. ¿Cuál es el cambio de signo del de arriba? Tomo la expresión de arriba y le igualo a cero. Lo cual me va a quedar menos dos igual a x. Ese es el cambio de signo de la expresión de arriba. Por lo tanto, me queda menos dos. ¿Cuál es el cambio de signo de la expresión de abajo? menos un medio. ¿Cierto? ¿Alguien preguntó la tabla de signo es solo para fracciones? No, también la tabla de signo es para productos. También es para productos. Porque productos de signo siguen comportándose bien. ¿Ya? Entonces, tengo los cambios de signo que yo voy a nombrar, que yo dije que eran los cambios de signo del numerador y el denominador correspondientemente, y estos cambios de signo ahora me van a permitir ver cómo se comporta cada una de estas fracciones en su intervalo correspondiente. Por lo tanto, este intervalo, ¿qué pasa cuando le meto un compadre muy negativo acá? Si le pongo un hueón que es terriblemente negativo, va a quedar positivo porque menos por menos menos en más. Entonces aquí parte positivo y el cambio de signo de este menos 2, su cambio de signo es este, cambia de signo, cambia de signo. En cambio, el 2x más 1, si le meto un compadre que es terrible negativo, muy negativo, un menos 400, millones, va a quedar negativo. Parto negativo, sigo negativo, su cambio de signo en menos un medio, positivo. ¡Voilá! Multiplicamos signos y ¿cómo me queda? Menos por más, menos. Menos por menos, más. Más por menos, menos. ¿Cierto? Ahora entonces, la solución 2 va a ser, en este caso me pide menor o igual. Como me pide menor o igual, va a ser desde el menos infinito al menos 2, unión, unión porque me sirve ese intervalo a ese intervalo, por eso es esa unión, unión, el otro tramo que me da negativo que es de menos un medio al infinito. Y en este caso, ¿a quién dejo abierto y a quién dejo cerrado? Cerrado para el menos 2. Cerrado para el menos 2 y abierto para el menos un medio porque el menos un medio hace que exploten los gatos, ¿cierto? Entonces, este compadre es cerrado. Ya. Ahora terminemos el ejercicio. Por cierto, alguien me preguntó el otro día, pregunta que encontré bastante peculiar, pero bastante sin sentido, pero bastante peculiar, así que por favor, no lo hagan. Alguien me dijo, oye Pato, estos intervalos siempre van a ir intercalados, menos, más, menos, más, o más, menos, más, menos, más, menos, y la respuesta es que no. Y puede que todos los ejercicios que hagan sean así, pero no. Puede haber un ejercicio en particular que tiene el mismo signo siempre y no va a hacer que ocurra eso, ¿ok? Por ejemplo, si te metes una constante que siempre es negativa, siempre es menos y siempre te va a cambiar todos los signos. O un tramo que solamente es positivo, cosas así. No se confíen de esas cosas. Ya, el, no entendí por qué el menos x menos 2 tomando el menos infinito es positivo. El menos x menos 2, si le ponía un compadre muy negativo, ponle menos 4 millones. Se queda menos por menos 4 millones, lo cual son 4 millones positivo. ¿Se entiende bien? ¿Pah? ¿Sí? Ya. Conversemos ahora. Ya. Ordenemos ahora, ahora, ahora vamos a conversar de la unión y la intersección. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Pongan atención, pongan atención. Pay attention, pay attention. Ya. Resumamos lo que tenemos. El caso 1, el caso 1 era, el caso 1 era, para todo x, para todo x perteneciente entre menos infinito y 1. Y en ese caso, la solución 1 era igual a, la solución 1 era menos infinito y un medio era igual a menos infinito menos un medio unión cero infinito. Eso era, ¿no? Sí. El caso 2, el caso 2 era para todo x perteneciente entre 1 e infinito y la solución 2 me dio menos infinito menos 2 unión menos un medio más infinito. Ya. Tenemos resumen de los casos. ¿Todos claros acá cómo llegamos a esto? ¿Todos claros que ya tenemos ambos casos? Tenemos, según nuestro orden de cosas, tabla de signo para cada caso. Ahora me falta este pasito de acá. Pero ya, tenemos todo hacia un lado. Resolvimos y comparamos con cero. Tabla de orden para ver los casos del valor absoluto. Ver los casos, caso a caso, lo que vamos a hacer, la tabla de signo para cada lado, lo logramos, nos falta una última parte y vamos a entender por qué. A ver, este es el resumen general. ¿Todos claros y todas claras hasta acá, ¿sí o no? Necesito los mil chi, los mil chi, los mil si en el chat. El menos vos, gracias. Ahí. Ya, perfecto. Ahora, cuando estoy hablando, aquí, cuando estoy hablando de la solución del caso 1, la solución 1 no es la solución completa, es la solución que me dio la inequación. Pero pasa que yo tengo una condición de antemano y da igual si mi solución si mi solución me da en otro intervalo no me va a servir. Por lo tanto, aquí viene el tip, la intersección se ocupa para ver el caso, el caso y, pongámosle, un caso cualquiera correspondiente intersectado a la solución y y eso es la intersección. porque, por ejemplo, si yo estoy buscando la solución en la Tierra y me sale que hay un hueón en la Luna que me sirve, no me sirve de nada porque la solución la estoy buscando en la Tierra. Por lo tanto, lo que yo debo hacer para poder sacar esto voy a definir solución final 1 como el intervalo que trabaja el caso 1 intersectado con la solución 1 y la solución final 2 va a ser el intervalo que trabaja la solución 2 intersectado con la solución 2 porque aquí estoy diciendo en realidad si tengo que mis compadres están trabajando en la Tierra y me están en soluciones dentro de la Tierra me quedo con esas soluciones. Mejor dicho, si tengo un intervalo que me sirve y tengo un compadre en otro intervalo que soluciona la ecuación pero no está dentro donde estoy trabajando no me sirve de nada por eso aquí va la intersección y ese es el motivo de la intersección en otras palabras la solución de la inecuación me da eso pero tenemos una condición de antemano así que yo primero verifico que estoy en la condición de antemano y conjunción al mismo tiempo una condición verifico estar en la solución por eso yo hago esta intersección porque es un i yo tengo que estar en el caso que estoy trabajando y en la solución para ser parte de la solución final 1 ¿se entiende dicho razonamiento? ¿sí o no? ¿les queda claro a los que tenían duda? voy a trabajar voy a trabajar con la intersección lo voy a repetir voy a trabajar en la intersección porque si estoy trabajando un caso compadre o estoy trabajando en un caso y encuentro una solución si los elementos de la solución no están dentro del caso que estoy trabajando no me interesa y no lo puedo tomar en cuenta porque yo tengo una condición de antemano entonces yo tengo que estar dentro del caso que estoy trabajando y dentro de la solución que resuelve la inequación por lo tanto debo interceptar el intervalo donde estoy trabajando en este caso este es el intervalo del caso 1 voy a poner el intervalo de caso 1 y la solución 1 en este caso este es el intervalo del caso 2 y la solución 2 por eso ocupo intersección porque si tengo si tengo un problema y estoy buscando gente que lo solucione y dicha gente está en la luna y en realidad me sirve solamente la gente en la tierra no me sirve de nada de la luna debo quedarme en el intervalo donde estoy trabajando y el intervalo donde estoy trabajando es el que definí al principio del caso exacto hay que poner un gran paréntesis ya perfecto entonces entonces con eso terminemos de resolver este problema matémoslo 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 ¿cómo quedaría? la solución final 1 la solución final 1 va a ser déjenme achicar esto un poquito que quede un poco grande me quedo muy pequeño ahora ya el intervalo menos infinito 1 ok intersectado con esto va a ser menos infinito 1 intersectado corchete grande como alguien dijo por ahí el intervalo menos infinito menos un medio unión del 0 al infinito resolvamos este dinero resolvamos ese menos infinito menos infinito intersectado con solución 1 por cierto es una intersección porque es una condición es un y y el y es una conjunción y ustedes saben lo que es una conjunción pues la conjunción se relaciona con la intersección a través del álgebra de conjuntos entonces cuando hablo de esto como lo soluciono esto de acá va a ser igual a yo coloco siempre una recta de números reales para no perderme no sé si cachan el meme cachan el meme de una le pongo un par de ejes para que no te perdáis no no lo cachan cachan el meme de un par de ejes para que no te perdáis cierto menos mal menos mal si no después le voy a mandar el meme ya ok entonces les pongo un par de ejes para que no se pierdan y aquí coloco menos infinito a 1 va a ser el 1 está por acá perfecto menos infinito a 1 va a ser todo lo que está amarillo hacia la izquierda lo cual va a ser todo esto intersectado con lo que está rosado menos infinito a menos 1 medio el menos 1 medio pongámoslo por acá menos 1 medio y entonces el menos infinito a menos 1 medio va a ser esto de acá unión el 0 puta el 0 por acá hacia el infinito o sea que va a ser todo esto de acá ¿cuál es la intersección de esos dos conjuntos? o sea que ¿en dónde estoy en ambas partes? la solución de esto la solución de menos infinito 1 intersectado con la solución 1 va a ser desde el menos infinito al menos 1 medio unión desde el 0 al 1 porque me quedo solamente en donde estoy en ambos ahí estoy en ambos y aquí estoy en ambos y esto es el infinito entonces desde el 0 al 1 ahora la pregunta es abierto cerrado intermedio dado vuelta ¿cómo nos vemos acá? yo voy a ver esto de acá recuerden que es solución final 1 voy a calcular solución final 2 y después de eso voy a ver quién queda 0 cerrado veamos 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 me queda esto de acá el 1 el 1 en el primer caso explota se supone claro aquí se supone que ya habíamos sacado los puntos que indeterminaban entonces no debería tener problema para poder para poder conseguirlos exacto exacto sí en este punto no se cuestiona si abierto o cerrado porque ya saqué del dominio los elementos que me pueden anular lo que estoy trabajando así que no debería haber problema si se dan cuenta en el paso anterior yo hice una intersección y yo para este compadre ya había condicionado el que no exploten gatos así que si intersecto con algo sigue valiendo sigue valiendo el que no hay gato explotado y cuando llegó al final sigue valiendo que no hay gato explotado se puede hacer de otra manera que con el dibujo sí demás como pensándolo también sale o también otra forma puede ser como dibujando el como el conjunto pero yo lo veo de esa forma Ricardo 20-30 minutos bien explicadito ordenadito 20-30 minutos ya entonces vamos con la solución 2 la solución 2 la solución 2 va a ser desde el 1 al infinito intersectado la solución 2 que está acá arriba que está acá arriba matemos el problema menos infinito menos 2 cerrado unión menos un medio más infinito ¿cierto? ¿qué pasa con esto? ¿qué pasa con esto? ¿cómo quedaría esto de acá? veámoslo gráficamente veámoslo gráficamente ¿cómo quedaría entonces el 1 infinito intersectado a la solución 2 ¿a qué va a ser igual? ¿a qué va a ser igual? voy a colocar un eje que no te perdáis más infinito menos infinito del 1 al infinito va a ser del 1 del 1 al infinito es el tramo amarillo con la flechita el tramo amarillo y del menos infinito al menos 2 eso va a ser rosado del menos infinito al menos 2 rosado menos infinito a menos 2 y del menos un medio del menos un medio del menos un medio al infinito o sea de acá hacia allá entonces ¿cuál es la intersección de estas cosas? la solución de esto va a ser 1 coma infinito intersectado con la solución 2 va a ser desde el 1 hasta el infinito y eso sería la solución entonces esto de acá sería solución final 2 ¿ya? ¿todo bien? ¿todo claro hasta acá? ahora déjeme ver algo déjeme ver algo el sí ahí vamos a ver al tiro el caso del 0 y el caso de esas cosas tranquilo 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 el 0 iba cerrado ¿cierto? sí claro el 0 está cerrado acá el 0 va cerrado acá buena vista buena vista y el menos 2 también iba cerrado ahí pero ahí no da igual el último lo voy a repetir lo voy a repetir lo voy a repetir el último es el intervalo esto era el intervalo del caso 2 ¿cierto? intersectado con la solución 2 entonces el intervalo del caso 2 era desde 1 a infinito que es ese tramo que está amarillo y la solución 2 era esta cosa de acá arriba esta cosa de acá arriba eso es la solución 2 entonces desde menos infinito a menos 2 lo que está rosado unión desde el menos medio al infinito lo que está rosado y la intersección de eso la solución de eso va a ser desde el 1 al infinito porque son los tramos que tienen ambos partes la rosada y la amarilla ¿ya? entonces teniendo eso teniendo eso ya encontramos solución final 1 y solución final 2 ¿sí? la solución final 1 nos dio nos dio menos infinito menos 1 medio menos infinito menos 1 medio unión 0 1 y la solución final 2 nos dio desde el 1 al infinito entonces ahora la pregunta es ¿cuándo va a ser abierto? o sea ¿cuándo va a ser unión? ¿cuándo va a ser intersección? al final al final solo al final es una unión de todo o sea que la solución final final esta por fin la entrego el examen se acabó va a ser solución final 1 unión solución final 2 lo cual en este caso va a ser menos infinito a menos 1 medio unión del 0 al 1 unión solución final 2 porque esto de acá es solución final 1 unión desde el 1 al infinito lo cual va a ser lo cual va a ser menos infinito bueno aquí lo puedo escribir de otra forma puede ser menos infinito menos 1 medio menos 1 medio unión desde el 0 al infinito porque esto va del 0 al 1 este del 1 al infinito pero todo esto de acá quitándole el 1 y listo y termina si, si igual pueden colocar esto como con un paréntesis pero aquí no hay problema porque tengo unión y unión y como la unión es la misma operación tiene igual de prioridad el 1 el 1 estaba porque era de 0 a 1 porque mira era de 0 a 1 y después de 1 infinito entonces estoy tomando esto y me están diciendo bueno tengo la solución de el 0 al 1 y del 1 al infinito o sea que es todo esto sin el 1 así que va a ser todo este conjunto quitando el 1 porque el 1 venía abierto desde arriba el 1 venía abierto desde arriba el 1 venía abierto desde arriba el 1 venía abierto desde desde acá déjenme ver algo 1 ya, perfecto, perfecto, perfecto sí, está bien, está bien para que haya preguntado ¿se acuerdan que yo tomé los intervalos abiertos? sí, yo tomé los intervalos abiertos menos infinito 1, 1 no infinito, entonces como llegamos al final hay que ver los bordes hay que ver los bordes, verifiquemos el caso borde el caso borde y el caso borde aquí sería menos 1 medio ¿en qué? en la expresión original hay que verificar todos los bordes verificamos los bordes el menos 1 medio hace que explote el gato así que el menos 1 medio abierto está bien porque no puede ser menos 1 medio el 0 abierto me haría 0 menos 1 sería 1 sería menos 2 0 1 menos 1 sería 0 0 menor o igual a 0 el 1 este también está bien lo acabamos de revisar y el 1 si lo reemplazo acá no mata ningún gato si pongo x igual a 1 me queda 1 menos 1 en valor absoluto menos 2 por 1 menos 1 lo cual dividido en 2 por 1 más 1 menor o igual a 0 lo cual va a ser 1 menos 1 es 0 2 por 1 es eso y me va a quedar entonces menos 1 menos 2 menos 2 menos 1 menos 3 dividido en esto de acá que es 3 lo cual es menos 1 y eso es menor o igual que 0 así que el 1 es válido y entonces no hay que sacarlo verificando el 1 entonces aquí pueden decir con verificando el 1 agregamos agregamos el 1 y listo y ahí pueden pasar de eso de quitar el 1 a no quitarlo ya voy a voy a a ver voy a voy a repetir todo el ejercicio de forma rápida como manera general como manera general y luego de eso voy a responder las preguntas si es que después de eso quedan preguntas ¿les parece? voy a recapitular el ejercicio la pizarra la voy a subir a la sección 3 y a la sección 6 ya el problema era este el problema era este de este problema me doy cuenta que es una desigualdad con valor absoluto entonces como es una desigualdad con valor absoluto yo anoto los pasitos y después de eso de anotar los pasitos nos damos cuenta de que vamos tiramos todo a su lado lo comparo con 0 luego de eso de tirar todo a su lado me doy cuenta que tengo valor absoluto entonces debo hacer tabla de orden la tabla de orden me hace ponerme los casos del valor absoluto voy a trabajar el caso 1 y el caso 2 ¿qué hago yo? aquí lo importante es ser consecuente ahora lo importante es ser consecuente con lo que estamos hablando si yo separo mis casos en estos intervalos abiertos después voy a tener que revisar el 1 a mano el caso borde a mano porque yo lo separé en intervalos abiertos ¿ok? entonces con eso de acá vamos viendo ahora el caso 1 el caso 1 nos pone una condición de donde estamos trabajando lo que condiciona este valor absoluto el cual cambia a esta expresión y listo bingo eliminé el valor absoluto una vez que lo elimino tomo esta expresión la vuelvo a resolver me queda esto esto es algo de la forma a partido en b menor o igual que 0 por lo cual tengo que hacer tabla de signo luego de eso la tabla de signo me la entrego saco una solución 1 listo guardo la solución 1 listo voy al caso 2 que es otra condición luego de esa condición condiciona el valor absoluto de acá lo cual me dice que ese valor absoluto tiene esta forma eliminé el valor absoluto y ahora solucionamos esto de acá esto de nuevamente salgo de la forma a partido en b menor o igual que 0 ocupo tabla de signo y soluciono y solución 2 atención acá ahora ya ordenando tengo el caso 1 el cual me entrega esta solución y tengo el caso 2 que me entrega esta solución pero si estoy trabajando en el caso 1 debo intersectar con la solución del caso 1 o sea el caso yésimo va a intersectarse con la solución yésima ¿por qué? porque si estoy trabajando en este intervalo debo ser consecuente y que mi solución me la entreguen en ese intervalo hago exactamente lo mismo con el caso 2 si trabajo acá lo intersecto con esto lo intersecto con esto y luego de eso la solución final 1 va a ser el intervalo donde estoy trabajando intersectada con la solución 1 lo cual es esta expresión de acá y la solución final 2 el intervalo donde trabaja la solución 2 y la solución 2 luego de eso calculo la intersección la pueden hacer mediante el método del dibujito que yo hago o hacerlo directamente a mano da igual y sacan solución final 1 y solución final 2 una vez que tienen eso llegan a solución final final que es solución final 1 unión solución final 2 y llegando a un elemento final van a verificar los bordes de las cosas aquí nos había quedado en esto que va a poner rosado sin el 1 verificamos el menos un medio en la expresión original y hace que explote el mundo que explote un gatito así que que sea abierto está correcto porque no lo considero verifico el 0 la expresión original no mata a nadie y se sigue resolviendo con verdad por lo tanto por lo tanto que esté cerrado está bien y el 1 que era el caso de discordia yo lo evalué yo lo evalué me queda 1 menos 1 menos 2 por 1 por menos 1 y eso va a ser 1 menos 1 en valor absoluto es un 1 un 1 un 1 un 1 un 1 perdón esto es 0 esto es 0 me queda menos 2 menos 1 es menos 3 y arriba abajo nos queda 3 lo cual es 3 menos 3 dividido en 3 lo cual es menos 1 menor o igual que 0 y eso es verdad eso es verdad entonces significa que el 1 que yo había excluido antes porque yo me puse a trabajar con el intervalo menos infinito 1 y 1 infinito o sea caso 1 caso 2 caso 1 caso 2 luego de eso me di cuenta que llegó algo verdad y que no mata a nadie por lo tanto el 1 lo puedo incluir esa es la solución la solución final listo incluye el 1 y chao y termina y ahí termina el problema ¿cuál es la moraleja de este tipo de problemas? 1 es ser ordenados 2 tener claro los pasos meterse caso a caso hacer tabla de orden para eliminar valores absolutos y luego de eso resolverlo ya ¿se entiende bien? ¿hacemos un problema un poco más difícil? ahí se me fue de la hoja perdón perdón ya ¿se entiende bien? ¿todo bien? ¿todo claro? ya voy a responder 3 minutos preguntas de chat para agachar como ¿qué onda? ya si hay dos valores absolutos si hay dos valores absolutos distintos lo que va a pasar Maximiliano va a ser que en la tabla de orden vas a tener dos intervalos más o sea que vas a tener un caso más vas a tener 3 voy a ver ahora un problema con doble valor absoluto ahora va a seguir un problema con doble valor absoluto siguiente otra pregunta otra pregunta después podemos ver la pizarra si van a poder ver la pizarra va a estar pública ¿cómo hago la tabla de orden cuando hay módulo dentro del módulo? vamos a eso vamos al tiro a eso Pato o sea que si tengo puntos críticos al inicio y los excluyo en todo el ejercicio eso mismo después lo evalúo al final al sacar la solución si son puntos críticos básicamente Alonso preocúpate de lo siguiente si el punto hace que explote la fracción no lo consideras y no lo consideras en todo el desarrollo da igual y si en algún momento sacaste un punto después revísalo por si acaso demoráis 5 segundos en revisar si el punto explota o no pero siempre yo trabajo con los intervalos abiertos para evitarme ese problema y lo reviso al final después después de verificar que el 1 sirve ¿debería cerrar todos los 1 anteriores? sí pero podéis colocar también escribir Carlos como sabéis que verifiqué el 1 a mano y lo había sacado por convención pero si queréis cerrar todos los anteriores es correcto no tengo ningún problema con eso ¿qué pasa si hay 2 valores absolutos 1 en cada lado de la desigualdad? vamos a hacer eso al tiro ¿cómo hago la tabla de orden? ¿cómo hago la módulo? perfecto lo vamos a hacer al tiro la tabla de orden en la tabla de orden van los cambios de signos dentro del valor absoluto eso se lo voy a dejar escrito ¡ay no! no me corre ahí sí en la tabla de orden en la tabla de orden van van los valores que cambian de signo a un valor absoluto por ejemplo por ejemplo si tengo la expresión 1 menos valor absoluto de x menos 2 menos x menos 2 menor o igual que 0 si tengo esa expresión por ejemplo la tabla de orden va a considerar el valor absoluto va a considerar el valor absoluto menos x menos 2 igual a 0 y luego de eso eso es menos 2 igual a x y este de acá es el valor de la tabla de orden porque este de acá x igual a menos 2 es el cambio de signo de el valor absoluto ¿qué significa que sea el cambio de signo del valor absoluto? va a significar que va a cambiarme el intervalo de eso el intervalo de trabajo los casos que trabajo perfecto a ver vamos con lo que vamos a hablar Pato podría ser ya ha sido voy a hacer un ejercicio con valor absoluto dentro de valor absoluto no tienes uno con valor absoluto del numerador, denominador ya calma si junto a todas las condiciones que me están colocando acá voy a tener un problema con valor absoluto dentro del valor absoluto con un denominador en otra parte y con una cuadrática espérenme ¿la tabla de orden puedo ponerla en el desarrollo y el control? sí, ¿por qué no? es una tabla de orden nomás no es un teorema de tabla de orden no, bueno es una tabla para ordenar ¿ya? como que no tiene ningún problema y si alguien te desea arregla más ¿qué quiero ver? ¿el proceso de armar la tabla de orden? no, perfecto vamos a verlo al tiro Pato ¿te molesta si abro el micrófono para hacerte una pregunta? dale, Bastián Invert en caso de tener los valores absolutos dentro de los valores absolutos ¿debemos evaluar cada uno de ellos por separado? claro como que cuando tenéis valor absoluto dentro de los valores absolutos vas a hacer una tabla de orden para los valores absolutos de adentro y después te queda otra tabla de orden para los valores absolutos de afuera y después juntáis los dos ¿te explico eso al tiro? ¿qué pasa con la tabla de signo cuando el numerador que no... eso, gracias Oscar Oscar preguntó algo muy importante Oscar preguntó algo muy importante gracias Oscar gracias supongamos que tengo esta hueá ya ¿todo bien? ¿todo claro? ¿sí? supongamos que tengo eso ¿está bien? ¿está claro? ¿sí o no? chat gente si tengo esto de acá lo de arriba es una cuadrática que no tiene soluciones los reales pero ustedes son más vivas porque esto de acá es un a partido en b mayor o igual que cero por lo que hago tabla de signo pero ustedes son gente que pasó tercero medio y pasó el segundo semestre de tercero medio o sea que vieron cuadrática básicamente la hueá que se saben por la PAES por lo tanto va a quedar como x cuadrado más uno dos x menos uno los cambios de signo de esto el cambio de signo de este es el un medio y el infinito el menos infinito y ocurre lo siguiente ¿qué es esto de acá? eso de ahí el x cuadrado más uno va a ser una parábola que está trasladada una unidad hacia arriba o sea que siempre para todos los valores en R esto va a tener signo positivo por lo tanto este compare positivo positivo y ahí tengo arriba una cuadrática que no tiene soluciones lo real listo y bueno el cambio de signo de este compadre parte negativo va a positivo y ahí tengo el cambio de signo de estas dos más menos menos más menos más 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 menos más me piden los más la solución de este problema que acabo de inventar hace cinco segundos va a ser el un medio infinito ahora a revisar el borde el un medio hace que explote abajo listo compadre he abierto término eso pasa cuando tengo una cuadrática buena pregunta gracias Oscar sigamos y al comienzo vamos un poquito déjame dejarme medio café gracias por ese segundo y al comienzo en vez de comenzar con los intervalos abiertos ¿se puede cerrar? sí si hay link si te sale más cómodo sí no hay ningún problema tenés que acordarte si que tenés cerrados ese intervalo como recordarlo en cada momento de tu desarrollo así como que estáis las tres de la mañana ¿te acordás? tengo el intervalo cerrado te quedé dormía ¿ya? ¿qué pasa con la tabla de signos cuando el numerador queda una cuadrática acaban de preguntar eso perfecto lo acabo de responder ¿la tabla de orden se puede usar en el control? sí se puede usar en el control los axiomas de cuerpo las propiedades como reglas cuando estamos resolviendo problemas de desigualdades con validez absoluta le están preguntando resuélveme la inocuación entonces usted justifica sus pasos como gente normal así como decir no sé en este paso multiplique por esto pero no tienen que justificar metodo con axiomas de los reales ¿me cachai? tienen que resolverlo ya sí 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 es necesario hacer tabla de orden o especificando los puntos críticos si ya estamos para el control la tabla de orden es para ordenar los casos de los valores absolutos no es una materia no está en el apunte no es nada básicamente es algo para ordenar su desarrollo la tabla de orden usted le coloca en tabla de orden pone los casos y pone caso 1 caso 2 caso 3 caso 4 ¿ya? y los puntos críticos o todos yo si se dan cuenta hice todo mi desarrollo sin nombrar la parte la palabra punto crítico yo le llamo cambio de signo y listo y luego de eso saco la solución pero de todos modos los cambios de signos ya van a ser también un punto crítico porque eso lo habla como la materia ya pero yo vi todas las cosas como cambio de signo palabra de cambio de signo y tiene sentido y está bien y es correcto con que pongan los puntos que son los cambios de signo es lo que les piden y nada más Pau alguien preguntó no entendí el cambio de signo en la cuadrática la cuadrática no tiene signo tiene el mismo signo siempre tiene signo positivo tiene signo positivo la cuadrática siempre está sobre el eje X y como siempre está sobre el eje X significa que tiene siempre signo positivo ¿se entiende ahora Pau? bacán ya por cierto demostraciones que tienen que llevarse en el bolsillo así como un chileno saliendo de Inglaterra con un muay algo así ¿ya? no, no pero tienen que llevarse estas demostraciones como más o menos pensadas porque las van a ocupar en Axioma ¿esto cómo les va a servir? en Axioma ¿ya? datos importantes tienen que saber demostrar cuánto es menos uno por menos uno igual a uno Vicente tomo tu punto lo respondo al tiro tienen que saber en Axioma demostrar esta propiedad y demostrar esta propiedad ambas demostraciones están en el apunte para que la vayan a revisar una está dentro de está justamente antes de propiedad adicional esta es la página 11 de la punta y una y la otra está en la página 7 creo si no me equivoco pero tienen que demostrar estas propiedades que esta se llama absorción y esta es la regla de signo esta tiene que saberse la demostración después de esto después de esto no ahora no ahora después de esto vayan al apunte vayan al apunte y róbense esas demostraciones y quiero que las tengan como una como un arma como algo que van a ocupar algo que porque si les piden algo y tienen que ocupar esto ustedes van a tener que probar esta propiedad y van a tener la mitad del puntaje ¿ya? ¿sí o no? ¿todo bien? ¿se entiende bien? ¿se entiende bien? ¿sí? ya de hecho es más 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 a ver denme un segundo denme un segundo un segundo un segundo eh Denme un segundo, denme un segundo, denme un segundo. Estoy trabajando con ustedes. Aproba. Esperen, esperen, esperen. Denme un segundo, denme un segundo. Estoy haciendo algo. Estoy haciendo algo, estoy haciendo algo. Denme un segundito. Ahí está. Les voy a dejar la propiedad en este mismo PDF para que no se le olvide. Para que tengan todo más junto. Estamos trabajando, estamos trabajando. Denme un segundito. Ahí está. Bueno, vamos. Al tiro, al tiro, al tiro, al tiro. No se desesperen, no se desesperen, no se desesperen. Estoy consiguiendo algo a través de un tráfico. No estoy mostrando nada, no estoy mostrando nada, por si acaso. Denme un segundo más, un segundo más. Que quiero dejarles a propiedad de lista, guardadas, para que las puedan ocupar y se acuerden de eso, por favor. Que no se les olvide, ya. Y que no se les olvide. Y como no encontré una, a ver. Ya, y como no encontré una, hay una que la voy a mostrar ahora. Sí, no, no la encontré. Así que yo la demuestro. Ya. Lo que les quiero pasar es esta. Se ve todo bien, se ve todo bien, ¿sí? Las imágenes, vamos a imágenes, descargar, descargar, save to gallery. Save to gallery, esa es la del cero, por si acaso. Esa tienen que llevársela más o menos digerida. Así que esa vamos a, vamos a, necesito que ustedes la vean y la recuerden. Tienen que llevársela. Porque si la tienen que ocupar, no quiero que pierdan ese puntaje. Estas dos cosas, creo que voy a hacer las dos. Va acá, me pasó una, me pasó una punta, la raja. Ah, no, ahí está. Ya, va acá. Ahí están las dos cosas. Ya. Esta vez después. Esta venía después. Ya. Esta es una de las propiedades de axioma que tienen que tener. No vamos a ver la demostración ahora. Creo que ustedes la recuerden, nomás ya la vieron en cátedra 15 veces. Entonces, vamos a perder eso ahora y voy a hacer una demostración. De acuerdo a una, que la propiedad es esta. La propiedad es menos uno por menos uno igual a cero. Y les voy a explicar aquí rápidamente algo que yo a mis cabros ya les enseñé, pero igual a todos les va a servir recordarlo. Que se llama método del impostor. ¿Alguien recuerda que es el método del impostor? ¿Lo recuerdan bien? ¿Les suena, les suena, les suena? El método del impostor es la forma de probar cualquier cosa de axioma. A ver, vamos con los problemas de axioma. Vamos con los problemas de axioma. Por cierto, no coloquen en la prueba método del impostor. ¿Ya? Vamos a ver el método del impostor. El método del impostor es lo siguiente. Va a ser lo siguiente. El método del impostor será para probar cualquier problema de igualdad con axiomas. Eso es el método del impostor. Y el método del impostor, les cuento algo, es infalible. Es infalible. Nunca falla. Nunca falla. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona? Yo lo primero es ver la ecuación. Ver la ecuación. Y esto me pide, por demostrar que, por demostrar que, propiedad estrellita, ver la ecuación. Esto de acá, voy a ver lo siguiente. Voy a ver a alguien que conozco y a alguien que no conozco. Y la idea de esto es que, ¿a quién conocen ustedes? Yo conozco a un número real. Y si yo conozco un número real, conozco su inverso aditivo. Y si yo conozco su inverso aditivo y conozco ese número real, además de eso, si el número real es distinto de cero, también conozco su inverso multiplicativo. Eso es todo lo que deben saber en la vida. ¿Queda clara esa idea o no? ¿Queda clara esa idea? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si yo conozco un número real, voy a conocer su inverso aditivo. Y pongamos que justo el número real era distinto de cero, entonces también conozco su inverso multiplicativo. ¿Queda clara la idea, cierto? Esa es la idea. Ya. Entonces, si yo veo esto de acá, ¿quién es más feo? No es nada contra los números, pero ¿quién es más feo acá? El 1, el 1 es un número cualquiera, es un número real. Este es mi pana, este lo conozco. Pero esto de acá, no tengo idea qué es, hablando en axiomática, hablando en elementos de esa forma. Yo no tengo idea quién es. Por lo que, por lo que, como no lo conozco, a este compadre le voy a llamar el impostor. Y el 1 es aquel que le suplantan la identidad. ¿Qué es aquel que le suplanta la identidad? Entonces, el más feo de acá es menos 1 por menos 1, ¿quién puso yo en el chat, puta la hueá? Ya. Que el más feo de acá es menos 1 por menos 1. Y el 1 va a ser el que le suplanta la identidad. Entonces, el método del impostor me dice lo siguiente. Yo, como buen axiomático de cuerpo de los reales, conozco ciertas propiedades acerca de los números que conozco. ¿Y qué propiedad yo conozco del 1? Díganme propiedades del 1. Dale, 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 van con todo, van con todo. El 1 es el neutro multiplicativo. Ya, me sirve. Unicidad. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El resultado del multiplicar un elemento por su inverso multiplicativo. Ya, también me sirve. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También como el 1 de un hueón común y corriente. Hola, buena cabrón, soy el 1. Tengo inverso aditivo. ¿Cierto? Tengo inverso aditivo. ¿Y qué sé yo? Yo sé que para todo x perteneciente a los reales, la propiedad x más menos x es igual a cero. Porque para todo x perteneciente a los reales, yo voy a tener un inverso muy aditivo para ese número. ¿Cierto? Y sumar a alguien con su inverso aditivo me va a dar cero. ¿Cierto? Entonces, no, no debes demostrarlo. Eso está en el apunte, página 5. Entonces, como sé esto, yo voy a aprovecharme de esta propiedad. ¿Y qué voy a ocupar? Yo sé esto que pasa para todos. En particular, x pertenece, x igual a 1 pertenece a los reales. Por lo tanto, 1 más menos 1 es igual a cero. ¿O no? ¿O no? ¿Y qué me decían a mí? A mí me decían, voy a colocarlo acá, Chiquitito, porque no lo hemos probado todavía. Así que no lo puedo estudiar tan grande. Me decían eso, menos 1 por menos 1 igual a 1. Y este compadre era el impostor Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo sé que esta propiedad se cumple para todo, for all, los números reales que yo conozco. 1 más menos 1 es igual a cero. Y ahora vamos a ver algo de la siguiente manera. Lo que yo quiero probar, y que esto quede claro, que esto quede claro, por favor. Voy a estar bien atento al chat. Voy a probar una ecuación. Bien, ¿la ecuación qué es? ¿Qué es una ecuación? ¿Qué es una ecuación? Dale, van con todo. ¿Qué es una ecuación? Quien responde correcto tiene un pato punto. Una fórmula correcta, pero puede sacar un punto. Siguiente. Ahí lo dijo alguien, lo dijo alguien. Una equivalencia. Cuando yo digo una igualdad, estoy diciendo algo que tiene un valor de verdad. Es una proposición lógica con un valor de verdad. Menos 1 por menos 1 igual a 1 puede ser cierto o puede no ser cierto. Es una proposición lógica con un valor de verdad. ¿O no? Entendiendo que esto de acá es una proposición lógica con un valor de verdad. Yo voy lo que voy a hacer. Va a ser encontrar algo que va a ser equivalente a él. Y lo voy a probar. Y si yo pruebo algo que es equivalente a lo que quiero demostrar, estoy demostrando lo que quiero. ¿Repito esa frase? ¿Repito esa frase? Si yo pruebo algo que es equivalente a lo que quiero probar, estoy probando lo que quiero demostrar. Lo voy a escribir, lo voy a escribir. Si yo pruebo algo equivalente a lo que quiero demostrar, estoy probando lo que quiero demostrar. Porque de hecho, lo que me piden, por ejemplo, es menos 1 por menos 1 igual a 1. Eso me piden. Yo voy a encontrar algo equivalente que va a ser algo. Y eso equivalente va a ser equivalente a verdadero. Entonces, por transitividad de la equivalencia, va a ser equivalente a verdadero lo que me piden probar. ¿Se entiende bien la filosofía de eso? ¿Se entiende bien? Ya. Ya. Entonces. Pato. Dime. Que yo sepa transitividad de una axioma de cuerpo. ¿Y qué pasa si... No, de orden, mejor dicho. ¿Y qué pasa si solo nos dicen axiomas de cuerpo? No, no, no. En este caso yo sí estoy hablando de un método de demostración. Estoy hablando de introducción al álgebra, semana 2, semana 1. Método de demostración. Una demostración es equivalente a otra demostración cuando ambas tienen el mismo valor de verdad. No estoy hablando de axiomática. Estoy hablando de método de demostración. ¿Se entiende? Vale. Y la transitividad es válida para la equivalencia. Si algo es verdadero y es equivalente a otra cosa, y eso es equivalente a otra cosa, y eso es equivalente a otra cosa, todas las cosas son verdaderas. Listo. Transitividad de la equivalencia. No hay ningún problema. ¿Sí? ¿Se entendió, Máster? Máquina, crack, tifón. Transitividad era como... Easy, que preguntaste qué era transitividad. Por ejemplo, no sé, era como si tengo una propiedad para algo y pasa a otra cosa, y tengo esa misma propiedad, hay transitividad en esa cosa, en esa operación. En este caso, esa es la transitividad de la equivalencia. Si encuentro algo verdadero y encuentro otra cosa, eso también va a ser verdadero. Esa es transitividad. que le pasa a las cosas consecutivamente. Ya. Entonces. Como estoy hablando del menos uno igual a uno, volvamos a esto, volvamos a esto, volvamos a esto, enchufámonos, enchufámonos. Lo que yo quiero probar es esto, y lo que yo sé que se cumple es esto. ¿Cierto? Volvimos, volvimos, volvimos. Estamos todos... Atención, atención. ¿Sí? Matemos esto, matemos esto rápido. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? Sí, 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 sí. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Como este compadre se hace llamar impostor del uno, porque es impostor del uno, esa es la gracia, es impostor del uno. Si es que esta igualdad que yo quiero probar fuera real, si es que fuera tan real, si es que fuera tan impostor, como se hace llamar, de aquel que le suplanta la identidad, yo voy a poder tomar esta operación y reemplazar a quien que le están suplantando la identidad. Ahora, ¿a quién le están suplantando la identidad? Al uno. Entonces, voy a tomar menos... Voy a tomar uno más... Voy a cambiar el color. Voy a poner demostraciones. Demostraciones. Voy a tomar el uno más menos uno igual a cero. Esa es la propiedad que yo sé que esto de acá es equivalente a verdadero. Pero ¿a quién? A este tipo. Le están suplantando la identidad y dicen que se llama menos uno por menos uno. Entonces, si yo logro probar que menos uno por menos uno más menos uno es igual a cero, gané. Gané. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Al uno, yo le estoy suplantando la identidad por ese menos uno por menos uno. Entonces, yo estoy diciendo, si es que ese menos uno por menos uno es tan buen impostor como se hace llamar, me tiene que verificar la propiedad que me verifica el uno. Y la propiedad que verifica el uno es esta. Por lo tanto, yo lo coloco en esta igualdad. Ahora, esto de acá yo no lo tengo. Eso es lo que yo quiero probar. Soy enfático. Esa igualdad yo no la tengo. Eso es lo que yo quiero probar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a partir de esta expresión y voy a trabajar a través de puras igualdades y voy a llegar a que esto de acá vale cero. Y ahí, en realidad, lo que estoy diciendo es, ok, puse a prueba mi impostor, pasó todas las pruebas y me verifica las mismas propiedades que el uno. Por lo tanto, es igual a uno. ¿Sí? ¿Se entiende bien esa idea? Hagamos el desarrollo. Voy a partir de menos uno por menos uno más menos uno. Recuerden, lo que hice fue tomar el que le están robando la identidad y reemplazarlo por su supuesto impostor, que se hace llamar impostor y que supuestamente es tan bueno. Tomo esa igualdad y voy a decir, bueno, ¿esto a qué es igual? Yo, por distributividad, puedo decir que esto es menos uno, corchete, no, perdón, perdón. Puedo decir que esto, perdón, es menos uno por menos uno más menos uno por uno. Y eso lo tengo por existencia de neutro multiplicativo que es el uno. Esto de acá es igual a qué cosa? Esto va a ser menos uno corchete menos uno más uno y esto de acá ¿por qué lo tengo? Por la distributividad. Ustedes lo ven como pato, hueón, factorizaste. No, es distributividad. Ustedes no conocen la palabra factorizar. Ustedes conocen la palabra distributividad y la distributividad es un axioma por lo tanto va de ida y va de vuelta. Entonces esto es distributividad. Distributiva. Distributividad. ¿De quién? De la multiplicación con respecto a la suma. Esta parte no es necesaria, yo hago que la escriban para que entiendan un poco más porque es de la multiplicación con respecto a la suma. Entonces, ¿qué quería acá? ¿Qué haría cómo? ¿Meno uno más uno cuánto, eh? ¿Cuánto es menos uno más uno? Dale, dale, van con todo, van con todo. ¿Cuánto es menos uno más uno? Según el apunte, no, 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 paren, 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 no es cero, no es cero, no es cero, no es cero. Pero, ¿para hacer el inverso del uno no tiene que estar a la izquierda? Exacto, perfecto, perfecto, perfecto. Yo, en el control, yo, en el apunte, no sé cuánto es menos uno más uno. Yo lo que sé cuánto es uno más menos uno. Yo, le explico, le explico, le explico, tranquilo, más estoy. Uno más menos uno, eso yo sé que es cero, pero menos uno, más uno, no tengo idea cuánto es, porque no sé. Pero ahí tengo que conmutar, hacer conmutativa de la suma y después de eso decir que eso es cero realmente. Entonces, esto de acá va a ser menos uno, perdón, menos uno, corchete, uno más menos uno y lo di vuelta y porque lo puedo dar vuelta por la conmutatividad conmutativa de la suma y después esto de acá va a ser menos uno por cero, porque uno más menos uno es cero y eso gracias a la existencia de inverso aditivo, a la existencia de inverso aditivo y a la existencia eso de acá, eso de ahí. Luego, menos uno por cero, sabemos que va a ser cero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tengo la existencia de neutro para la operación. Perdón, 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 no hay que ver neutro la operación. El cero por alguien va a ser cero por la absorción del cero. Absorción del cero. ¿Por qué? Porque sabemos que cero, cero por x es igual a cero para todo x perteneciente a los reales, propiedad de absorción del cero. Luego, en realidad, cero por uno igual a cero porque x pertenece, porque uno pertenece a los reales. Listo. Listo. Antes, antes, antes que hayan preguntado, esperen, esperen, de un segundo, de un segundo. Entonces, voy a recordar esto. Tenía la igualdad que yo conocía para el uno. Listo. Bacán. Tenía esa igualdad. De esa igualdad, yo dije, bueno, aquí a este tipo le están suplantando la identidad por un supuesto menos uno por menos uno. Si es que es tan buen suplantador, en realidad, si es que es tan buen suplantador, yo voy a poder verificar que esto se cumple. Pero yo no sé que esto es igual a cero. Yo voy a probar que esto es igual a cero. Entonces, voy a desarrollar, 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 y voy a llegar a que es igual a cero. Y luego, por transitividad de la igualdad, voy a tener que es igual a cero. Entonces, tomé esa expresión, la desarrollé a través de axioma de cuerpo y una propiedad que ocupe la absorción del cero y llegué a eso. ¿A qué llegué exactamente? A que menos uno, perdón, a que menos uno llegué, o sea, probé, probé que menos uno por menos uno más menos uno es igual a cero. Lo que es equivalente equivalente a decir que menos uno por menos uno es igual a uno. Pues, yo sé, yo sé que uno más menos uno es igual a cero. Y ocupando esta igualdad es lo que tengo acá. Entonces, probar esta ecuación es equivalente a probar esta ecuación. ¿Y cuál es el argumento que hay que escribir ahora? Esto ocurre por unicidad ¿de quién? ¿A quién le estoy quitando la identidad? Al uno. Del inverso perdón, unicidad del inverso aditivo. porque en este caso el uno va a ser el inverso aditivo de menos uno el cual conozco, el cual existe y ese compadre es único. Ahora. Ahora. Ahora, ahora. Esperen, 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 esperen. Alguien preguntó si esta propiedad había que probarla. todo depende todo depende de la pregunta del control pero yo la probaría. Yo pondría bajito demostración y la probaría. ¿Y cómo la probaría? Con esta demostración que llevo aprendida como llevo aprendida y eso y la pruebo de esa forma. Lo de la unicidad Josefina lo que estoy diciendo es lo siguiente lo que estoy diciendo es lo siguiente estoy diciendo que el inverso aditivo para cada número real es único entonces significa que nadie puede reemplazar la identidad de nadie y si me dicen que menos uno por menos uno igual a uno me están reemplazando la identidad del uno entonces esta igualdad real porque verifica las propiedades del uno y el único que verifica las propiedades del uno es el uno por lo tanto menos uno por menos uno es igual a uno Martín la que recomiendo es la que está en el apunte netamente es esa si hay otras formas si hay harta forma equivalente pero yo recomiendo la del apunte es la que mejor sale en la que mejor sale ¿alguna otra duda por acá? ya quiero mostrar algo ahora quiero mostrar algo de esto mismo voy a resumir el problema en diez segundos no está bien está bien si te aprendes otra forma está bien porque sigue siendo una demostración equivalente a que cero por cero por x es igual a uno igual a cero perdón igual a cero igual a cero perdón la droga ¿se entiende bien? ¿sí? ya ahora si yo tengo por ejemplo menos uno por menos uno igual a uno yo ocupé yo ocupé uno más menos uno igual a cero me dijeron ustedes yo les pregunté ¿se acuerdan? propiedades del uno ¿y qué me habían dicho? el neutro para la multiplicación el uno por no sé qué ¿cierto? ¿o no? ¿cierto? chat y sí como la mitad del puntaje aproximadamente ya entonces otras propiedades del uno es que x por uno es igual a x otra propiedad también puede ser que menos uno por uno que es el neutro para la multiplicación es igual a menos uno también me puede servir otra uno por uno a la menos uno lo cual en realidad es uno partido en uno es igual a uno también me puede servir mejor aún uno por menos uno uno por menos uno por ejemplo es igual a menos uno esas propiedades también me pueden servir y ahí reemplazo este compadre por el que me están diciendo y lo puedo sacar también también va a ser lo equivalente pero la que yo veo más rápida acá es esta porque reemplazo este compadre por el menos uno por menos uno más menos uno factorizo por el menos uno y me queda menos uno más uno y sale al tiro y esto es cero yo recomiendo esta porque esta es como de las más cortas más bonitas hay otras también hay otras propiedades que son para el para el cero por x también por ejemplo algo que sería como cero por x igual a cero por ejemplo aquí bueno le están suplantando la identidad a quien al cero este es el impostor entonces ¿qué propiedades yo me sé buena para el cero por ejemplo yo sé que x para todo x perteneciente a los reales x más cero es igual a x eso sé yo eso sé yo entonces por ejemplo acá como le están reemplazando la identidad aquí al x bueno voy a reemplazar esto de acá y voy a probar entonces que x más cero por x es igual a x eso voy a probar voy a partir de un lado y bueno esto va a ser lo mismo que x por uno lo voy a hacer rápido nomás más cero por x luego voy a conmutar para que me queden los dos al mismo lado x por uno más x por cero es igual a esto y luego esto de acá me queda x por uno más cero lo cual es x por uno y lo cual es x y probé que esto es igual a x lo cual en realidad es decir que x más cero por x es igual a x y aquí me están reemplazando la identidad del cero y el cero en realidad es un neutro para la suma el cual es único como cero es único cero igual a cero por x listo esta es otra forma una forma rápida si sirve de todos modos quiero que todos lean la del apunte y la comprendan porque el apunte es la más formal y la cuestión por algo lo enseña ¿ya? si subo 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 ya ahora vamos a seguir con un problema ahora de valor absoluto dentro de valor absoluto ya ok si o dos valores absolutos eso vamos a hacer ahora ya antes de acostarnos si destinka si si o no ya pero ahora pero ahora tiempo 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 póngale primo ¿quién es mi primo? no soy nada no somos nada primo papito sorry tiempo 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 son las 10.10 ¿ya? recreo de 7 minutos porfa que quiero armarme otro cafecito y darle a esto ¿ya? recreo de 7 minutos ¿les parece? ¿les parece? ya por tiempo 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 ¿qué hace uno en los recreos? ¿uno que hace en los recreos? uno sube a insta una foto de una taza con café o té así que y el hashtag es salvemos cálculo así que espero su taza de café o té y son 7 minutos ¿ya? volvemos a las 22 17 18 que voy a armar un cafecito y a tomar agüita ¿ya? que vale la valeta ¿ya? eso cabros nos vemos en un rato voy a hacer después dos valores absolutos y eso chau recreo están en recreo descansen ¿y grabando? gracias la voy a poner en pausa hola chicos chicas hemos vuelto voy a proponer ahora dos problemas que tengan varios valores absolutos y vamos a resolver uno en particular para poder trabajar con esto el primer problema que voy a proponer es el siguiente estos problemas son un poco largos así que necesito su atención y de que funcione todo bien ¿ya? el primer problema obviamente tengo la pauta de esto se los voy a subir pero quiero que lo veamos a ver va a ser este déjame un segundo déjame un segundo ya este va a ser el primer problema el primer problema dice perdón 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 lo escribí mal demostrar este es un problema un poco más largo sacado de control uno más x más uno menor o igual al valor absoluto de x más uno partido un valor absoluto de x menos uno demostrar esto a partir a partir de uno partido en x más uno menor o igual a valor absoluto de x uno partido en x menos uno ese es el problema y después voy a solucionar este hueón después sacar solución entonces esquivámoslo bien esquivámoslo bien parte uno esto parte uno punto uno es esto y parte uno punto dos es solucionar son dos valores absolutos entonces vamos a ocupar la tabla de orden con dos valores absolutos x más uno menor o igual a x más uno partido en x menos uno la parte más importante de todo dejen revisar que lo escribí bien cada vez uno lo escribe mal y se manda y se manda una caga así que ya está bien escrito perfecto ese es un problema que podríamos solucionar o bien o bien o bien o bien o bien podríamos hacer denme un segundo estoy buscando problemas con W absoluto podríamos hacer este denme otro segundo acá denme otro segundo denme otro segundo podríamos hacer este de acá ya este de acá este es bueno este es bacán este me cae bien ya la segunda opción posible va a ser x por x más 2 menos valorado absoluto de x más 2 valorado absoluto de x menos 3 dividido en x más 1 x menos 2 menor que 0 esa es otra opción o la otra opción posible va a ser va a ser este de acá 3 x cuadrado menos valor absoluto de x más 1 dividido en valor absoluto de x más 1 menos 2 este de acá mayor o igual a 1 ya eso sería la opción es posible se cachó más o menos esas 3 opciones vamos a hacer 1 cual escogen como hago esto déjenme ver si puedo hacer votación para hacerlo como la gente esperen 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 a partir de vez con la información anterior ya déjenme ver si puedo hacer una votación déjenme ver si puedo hacer la votación ay mi madre ¿cómo hago votación? ¿cómo tan guadán? ¿abajo? ¡buena! ya bacán entonces acá pregunta 1 pregunta 1 pregunta 1 ¿cuál hago? pregunta 1 pregunta 2 estoy creando la votación se me calman pregunta acabo que salgo pregunta 3 ya crear no 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 añadir pregunta hablará opción única lista guardar espérenme 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 la votación ya gracias son un minuto voten 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 ya de acuerdo como terminemos del tiempo como terminemos del tiempo podría ser otra pero depende de cómo estemos del tiempo es importante porque yo quiero que duerman bien ustedes no les voy a pegar las malas costumbres del buchefiano o buchefiana que no duerme para las pruebas ya ya ok 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 creo que duerman bien hoy día no es pregunta van a dormir bien van a dormir bien y mañana van a tomarse dos vasos de agua levantarse después la prueba quiero mirar ya la respuesta sale votación 1 ok vamos a hacer la 1 y si queda tiempo vamos a hacer la 2 y bueno la pauta de la 3 va a estar tranquilos y de hecho la pauta de la 3 por cierto por cierto déjenme ver algo ok finalizar votación y compartir resultados hoy la hueá buena ok esa es la votación ya vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer la 1 si queda tiempo vamos a hacer la 2 y tengo la 3 pero aquí un punto importante un punto importante denme un segundo denme un segundo que tenemos compartido ay como salvo ahora como elimino la votación ya espérenme esto reiniciar ay no cerrado ya ahí ya ya volví a compartir pantalla ya pero ahora dentro de las opciones que les dije cosa importante ¿se acuerdan que esto de acá era la pregunta propuesta del Javier? los que son de mis secciones ¿se acuerdan que esto era la pregunta propuesta del Javier? yo hice esa pregunta con el método que yo les enseñé y me dio la misma respuesta que Javier así que si no alcanzamos a hablar nada de la pregunta 3 va a estar va a estar directamente la pauta con el método que les enseñé ¿ok? ¿sí? ¿les parece? ya pues ¿sí o no? ya ok vamos vamos entonces a resolver vamos a hacer la 1 ah siempre quisiera hacer este problema en realidad todo fue un plan para que hiciéramos la 1 ya la 1 es lo siguiente me dice me dice demostrar esa desigualdad a partir de otra primero recordemos que la desigualdad la desigualdad en un comienzo es una proposición lógica que posee un valor de verdad por lo tanto cuando yo hablo de demostrar una desigualdad a partir de otra estoy diciendo compadre agarra esto agarra esto como verdadero lo vaya a trabajar y vaya a llegar a eso ¿se entiende bien la idea? quiero verlo sí en el chat ¿sí? ya pues 298 personas ¿sí? bacán entonces lo que vamos a hacer es tomar porque son las 10 y media de la noche vamos a tomar la desigualdad de abajo y vamos a probar la desigualdad de arriba eso es probar una a partir de otra entonces notemos lo siguiente vamos a hacer ahora vamos a partir de esta de acá porque esta desigualdad es una proposición lógica que posee un valor de verdad vale decir que esto de acá va a ser verdadero o va a ser falso en este caso como me dice a partir de esto va a ser verdadero lo voy a asumir como verdadero y luego de eso y luego de eso voy a solucionar eso por lo tanto por lo tanto voy a partir de esto como una hipótesis voy a partir de esto como una hipótesis entonces ahora veamos que podemos hacer voy a partir de 1 partido en x más 1 menor o igual a valor absoluto de x más 1 partido en x menos 1 y bueno en valores absolutos hay una propiedad que se llama valor absoluto de a más valor absoluto de b es menor o igual a valor absoluto de a más valor absoluto de b esa propiedad ¿cómo se llama? ¿y por qué está ahí? ¿y quién la llamó? ¿quién sos? ¿quién chucha sos? ¿quién es esa propiedad? desigualdad triangular ¿alguien preguntó ¿puede ser al revés? no porque están diciendo prueba la de arriba a partir de abajo es una implicancia Valeria entonces desigualdad triangular esto es desigualdad triangular propiedad de valor absoluto desigualdad triangular ¿y qué me dice la desigualdad triangular? me dice que el valor absoluto de a más b es menor o igual que esto de acá pongamos a lo definimos como x b lo definimos como 1 partido en x menos 1 y nos daría esto de acá ¿se entiende bien hasta ahí? ¿sí o no? ¿ya pues? ¿sí o no? ¿sí? ya yo me mandó un problema me mandó me mandó un cagazo me mandó un cagazo y nadie me dijo nada lo haciendo funciona la compañía ¿qué cagazo me mandé? escucha ¿a qué le falta módulo? no pues eso es lo que quiero probar papito no ¿quién barra me mandé? ¿yapu? ¿quién barra me mandé? ¿por qué? ¿por qué? ¿algo hice mal? ¿qué hice mal? no Patricio porque no estamos no estamos todavía solucionando la desigualdad estamos probando una desigualdad a partir de otra así que no hay problema todavía recuerda que los pasos que dije era para solucionar la desigualdad es con valor absoluto y eso es lo que lo que me pide la parte 1, 2 eso, eso, eso ¿quién es Felipe Silva? Felipe Silva te acabas de ganar un pato punto yo no puedo partir ningún problema yo no puedo partir ningún problema sin que yo empiece a hablar del dominio de aquel problema y el dominio dentro de los problemas va a ser de tal forma que no sea cero el denominador bien Pablo Rojas exactamente eso para que no sea cero el denominador y no se aplasten gatitos exactamente grande Pablo Rojas entonces entonces debo partir el problema y decir x distinto de menos 1 porque hace ese hace que ese bueno explote y x distinto de 1 porque eso hace que ese bueno explote yo parto el problema diciendo eso es una condición fundamental para poder trabajar con ese recíproco con ese inverso multiplicativo porque yo no tengo inverso multiplicativo si no sé lo que estoy trabajando tiene que ser distinto de 0 ¿sí? ¿se entiende no? el menos 1 ya lo saqué saqué el 1 ¿se entiende? perfecto vamos con lo siguiente entonces ¿qué voy a hacer yo? iba a tomar esta desigualdad la voy a desarrollar y voy a llegar a la que me están pidiendo porque me dice demuestra esa desigualdad ocupando esta propiedad esta propiedad con x distinto de 1 que es la propiedad de desigualdad triangular nos va a quedar que esto de acá es menor o igual lo voy a poner más evidente 1 partido en x más 1 es menor o igual a valor absoluto de x más 1 partido en x menos 1 y esto va a ser menor o igual a valor absoluto de x más valor absoluto de 1 partido en x menos 1 ¿todo bien? ¿todo claro? ¿todo correcto? ¿no? ¿todo bien? ¿no? ¿no hay que probar la desigualdad? ¿no? ¿no la hay que probar? ¿por qué no hay que probarla? ¿por qué no hay que probar la desigualdad? ¿por qué no debo probar la desigualdad triangular? porque está en el apunte página 34 no tienen por qué probarla ¿listo? ¿pato? ¿pato? todo el fin de la desigualdad? ¿todo bien? ¿no hay que probarla? ¿por qué no hay que probarla? ¿no hay que probarla? ¿qué vamos a tener ahora? ¿por qué no hay que probarla? ¿no hay que probarla? ¿por qué no hay que probarla? ¿por qué no hay que probarla? ¿no hay que probar la desigualdad? ¿todo bien? ¿todo claro? ¿lo repito en 10 segundos? ¿o en 20? que hablo rápido puedo hacer los dos en 20 ya tranquilo tranquilo me pedían demostrar esta desigualdad a partir de esta entonces yo tomo esta desigualdad como verdadera y la ocupo como punto de comienzo luego de eso me doy cuenta que aquí puedo separar por desigualdad triangular lo cual no debo probar porque es una propiedad del apunte en la página 34 que son propiedades de valor absoluto y esta propiedad esta propiedad me permite decir que esto de acá es menor que esto de acá que esto es la propiedad que teníamos perdón la información que teníamos y esto de acá es lo que me entrega la propiedad luego el valor absoluto de 1 partido en x-1 es el valor absoluto de 1 lo cual el valor absoluto de 1 es 1 y lo de abajo es el valor absoluto de x-1 listo luego de eso luego de eso me doy cuenta que esto voy a ponerle nombres voy a ponerle voy a ponerle voy a ponerle voy a ponerle ya sé talca este se llama talca a esto le voy a llamar algo y a esto le voy a llamar rancagua y qué sé yo que talca es menor que algo y que también ya pues concéntrese talca es menor que algo y algo es menor que rancagua entonces por transitividad talca va a ser menor que rancagua entonces esto va a ser menor que esto que es básicamente lo que me pedían probar así que tengo la posibilidad de colocar el cuadradito para todo x distinto para todo x perteneciente a real sin el menos 1 y el 1 y listo propiedad lista ¿sí? ¿listo? ¿se entiende? propiedad lista ¿se entiende? primera parte listo tiene la mitad la pregunta tiene un 4 ¿sí o no? ya ¿sí? ya vamos ahora a resolver el valor absoluto Pau esa propiedad se llama el valor absoluto del quociente es el quociente del valor absoluto o propiedad de página 34 ya voy a resolver el valor absoluto que queda este más o menos creo que no sé qué tan largo queda no queda tan largo así que démosle démosle pero ya empecemos 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 entonces ahora vamos a resolver la siguiente inequación vamos a resolver la siguiente resolvemos la siguiente inequación 1 partido en x más 1 menor o igual al valor absoluto de x más 1 partido en valor absoluto de x menos 1 pero ¿qué me dijo por ahí? ¿qué me dijo por ahí alguien de acuerdo unos pasos de valor absoluto? primer paso ¿qué es? escríbalo en el chat ¿qué es primer paso? tirar todo a un lado ¿no? entonces esto me va a quedar como 1 partido en x más 1 menos valor absoluto de x menos 1 partido en valor absoluto de x menos 1 menor o igual que 0 primer paso check primer paso listo segundo paso va a ser tabla resolver en este caso no quiero resolver todo al tiro porque va a quedar un corchazo vamos a ocupar tabla de orden ¿ok? tabla de orden tabla de orden porque si junto todo esto va a quedar un corcho horrible mejor me queda dejo esa expresión así y cuando y cuando yo esté desarrollando lo reemplazo y no tengo ningún problema ¿ya? ya voy a ocupar entonces ahora tabla de orden y la tabla de orden me hace una pregunta ¿cuáles son los cambios de signo del de los valores absolutos? como pregunta el valor absoluto de x su cambio de signo es x igual a 0 y el valor absoluto de x menos 1 su cambio de signo es x menos 1 igual a 0 lo cual implica que x es igual a 1 entonces tengo esos dos cambios de signo bacán ahora ordeno menos la tabla de hacer voy a hacer la tabla ordenadita menos infinito 0 1 infinito ¿qué va a pasar? escribo ahora voy 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 esta es la tabla de orden esta es la tabla de orden esta es la tabla de orden escribo acá una recta para que quede más ordenadito coloco esta acá coloco esta acá coloco esta acá valor absoluto de x cuando estoy en un valor entre menos infinito y 0 va a ser menos x porque lo que está dentro es negativo pongan menos 4 millones dentro me va a quedar negativo valor absoluto de x menos 1 cuando coloco un valor totalmente negativo antes del 0 va a quedar menos x menos 1 lo cual es menos x más 1 ¿por qué? porque es un valor totalmente negativo dentro ¿esa parte queda claro? ¿todo les queda claro? ¿a todos y todas? ¿estimados? ¿estimadas? ya valor absoluto de x acá justamente es el cambio de signo de este compadre y aquí empieza a valer exactamente esto y valor absoluto de x menos 1 sigue siendo negativo o alguien entre 0 y 1 esto es la mente no lo escriben no lo escriben no lo escriben entre 0 y 1 0,5 y 0,5 reemplazado ahí me queda 0,5 menos 1 me queda negativo entonces va a quedar menos x más 1 ¿todo bien? ¿todo claro? ¿todo correcto? pongan sí en el otro intervalo valor absoluto de x es positivo me queda de esta forma y en este caso cambia porque justamente este punto es el cambio de signo del valor absoluto de x menos 1 por lo tanto me queda x menos 1 y listo que acabo de cachar que x pertenece a menos infinito a menos infinito 0 es una opción es una opción x pertenece a 0,1 es la otra opción y x pertenece a 1 infinito es la otra opción listo tengo mis tres casos ahora pregunta, pregunta, pregunta ¿quieren trabajarlo con los intervalos abiertos o cerrados? es la opción suya es ser consecuente todo el desarrollo eso es lo único importante yo lo prefiero abierto el intervalo y al final revisamos según votación creo que ya ya abierto abierto vamos a trabajarlo abierto entonces me va a quedar ¿cómo va a quedar esto? ¿cómo va a quedar esto? en el caso 1 el caso 1 este va a ser el caso 1 caso 1 lo estoy intentando hacer ordenado caso 2 y este va a ser el caso 3 resolvamos entonces el caso 1 el caso 1 es para todo x perteneciente entre menos infinito y 0 estoy trabajando en ese intervalo entonces ya trabajando en ese intervalo me voy a dar cuenta de lo siguiente me voy a dar cuenta que la expresión original ¿cuál es la expresión original? esta es la expresión original voy me la robo en la prueba no pueden hacer eso ya esta expresión original se va a ver se va a ver modificada cuando estoy en este caso lo cual va a cambiar ¿qué cambia? que el valor absoluto de x es igual a menos x y el valor absoluto de x menos 1 es igual a menos x más 1 van arriba y revisan que eso calza con lo que dijeron y eso calza con lo que dijeron en ese caso por lo tanto me va a quedar 1 partido en x más 1 menos paréntesis menos x menos 1 dividido en menos x más 1 ¿hasta ahí todo bien? ¿todo claro? ¿o no? ¿todo claro? ya entonces entonces con eso ahora vamos a resolver esta expresión y veamos que nos queda nada más estamos en ese caso y ahora veamos que nos va a quedar nos va a quedar cómodo aquí hay que resolver bien tengo distintos denominadores así que voy a preocuparme voy a preocuparme de tener todo trabajado de la misma manera la clase va a quedar subida a la sección 3 y a la sección 6 por si acaso de cálculo en la 3 y de álgebra en la 6 ya entonces tengo que preocuparme de los denominadores esto es 1 partido en x más 1 más x menos 1 partido en 1 partido en el menos cachan que ese menos lo puedo pasar para abajo ¿no? todos ven eso ven eso díganme que sí ven eso por fa si que si ese menos lo paso para abajo esto me queda como más 1 partido en x menos 1 lo cual es mucho más bonito ven eso ¿sí o no? ¿sí o no? ¿se acuerdan que yo les dije que yo no sé yo no sé yo no sé sumar fracciones entonces 1 partido en x más 1 más más x más 1 partido en x menos 1 vamos a hacer los mismos denominadores ¿qué le falta acá para tener el mismo denominador? el x más 1 el dividido en x más 1 ¿qué le falta acá para el mismo denominador? x menos 1 por x más 1 dividido en x menos 1 por x más 1 y este dividido en x menos 1 por x menos 1 ¿cacharon que hice? todo lo multipliqué por un 1 conveniente para hacer que tengamos los mismos denominadores ¿cierto? pasca ese menos para abajo es regla de signos página 12 del apunte de cálculo ya entonces voy a juntar la fracción y me va a quedar como todo dividido en x más 1 por x menos 1 y arriba me va a quedar x menos 1 que este es mi primer compadre porque es 1 por eso más ahora vamos por parte este resolvamos esto esto de acá es un cuadrado binomio entonces esto va a ser más x por esto es diferencia de cuadrados x cuadrado menos 1 me la compran ¿sí o no? entonces va a quedar como x menos 1 más x cubo menos x más x más 1 dividido en x más 1 por x menos 1 menor o igual a 0 ¿o no? ya y esto lo ordenamos ¿y cómo va a quedarnos? se me va a ir el un menos 1 con el 1 el x con el x y esto va a quedar como x más x cubo más x dividido en x más 1 en x menos 1 ¿todo bien? ¿todo claro? entonces este caso va a quedar de esta forma pero aquí yo tengo esto de la forma a partido en b menor o igual que 0 ¿no? ¿está de esa forma o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ya pues pero ahora pero ahora voy a factorizar lo de arriba ¿por qué lo voy a factorizar? para que me quede un poco más trabajable las hueás cúbicas como que igual no las sé trabajar tanto entonces lo de arriba lo voy a dejar como x por x al cuadrado más 1 dividido en x más 1 dividido en x menos 1 menor o igual a 0 y esto es de la forma de esta forma por lo tanto el pato les dijo que ahora toca tabla de signo ¿y la tabla de signo qué pregunta? ¿cuáles son los cambios de signo de cada producto numerador numerador o denominador ¿cuáles son los cambios de signo? entonces con eso los cambios de signo sabemos que son x igual a 0 cambia de signo este ¿o no? otro cambio de signo este x cuadrado más 1 x cuadrado más 1 siempre es positivo siempre es positivo si es esta parábola hola siempre estoy arriba del eje x siempre soy positivo no tiene cambio de signo el de abajo el x más 1 ahí perdón el cambio de signo es igual a 0 el cambio de signo es x igual a menos 1 y el otro el x el x menos 1 el cambio de signo es x igual a 1 listo tengo los cambios de signo Pato ¿por qué el x es igual a 0? ¿por qué este compadre cambia de signo en el x es igual a 0? ¿y si simplifica? no quiero simplificar cosas Alejandro no quiero porque yo no simplifico cosas si no sé qué signo tienen esto es una cosa importante escuchen yo no multiplico por cosas que yo no sé qué signo tienen yo no simplifico por cosas que no sé qué signo tienen también otra cosa yo solo simplifico algo cuando sé que es distinto de 0 y otra cosa yo no multiplico las desigualdades por cosas negativas yo prefiero tirar todo lo que esté negativo para otro lado sumándolo y no trabajar con cosas negativas no multiplico la última vez que multipliqué una desigualdad negativa fue como en el 2006 creo no lo hago porque no es una buena práctica para mí por lo menos porque soy meo Vivaldi y no sé no Vivaldi y se me olvida y se me olvidó que multipliqué por negativo y no di vuelta la desigualdad entonces prefiero no hacerlo ya eso sigamos con el problema entonces la tabla de signo de esta cosa nos va a quedar como menos infinito menos 1 0 1 infinito y aquí que voy a colocar todos los elementos de la fracción todos los elementos de la fracción coloque los 4 y que va a pasar ahora de esta tabla de signo vamos a sacar como se comporta todo esto en cierto intervalo y los intervalos los vamos a trabajar acá de esta manera entonces que teníamos de información de información teníamos de información teníamos que el x cuadrado más 1 que signo tiene siempre que signo tiene que signo tiene siempre positivo siempre positivo 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 ¿alguien no le queda claro eso? es un argumento importante ¿alguien no le queda claro eso? el x cuadrado más 1 compadre este gráfico y este gráfico está siempre arriba del eje x porque es la cuadrática trasladada una unidad hacia arriba así que siempre es positiva para todo valor real siempre va a ser positivo ¿se gacha ahora? ya el x ¿cómo va a ser? su cambio de signo es el 0 negativo negativo en el 0 cambia positivo positivo ¿cierto? ¿cierto? el otro de acá negativo negativo su cambio de signo es en el 1 así que en el 1 en el 1 cambia de signo y positivo y parto negativo porque si lo evalúo es negativo no no raíz pueden quedar términos cuadráticos no hay ningún problema de hecho no hay factorización real para x cuadrado más 1 la factorización es como compleja así que no puede quedar un término cuadrático lo importante es ver el signo de esa cosa puede quedarte un término a las 7 lo importante es ver el signo y ahí el otro va a ser menos más 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 la tabla de signos completamente correcta completamente clara ¿a alguien le queda la duda? por cierto como consejo como consejo para la vida antes que siga bajando gente porque estamos en 260 pero es por la hora claramente pero consejo para la vida antes que la gente se parezca si tengo por ejemplo un valor absoluto de x cuadrado más 1 ya sabemos que esta hueá es positiva y que este valor absoluto está totalmente de sobra esas cosas quiero que la tengan clara porque les va a servir para ahorrarse pasos queda claro eso ¿no? queda claro eso porque esto siempre es positivo por lo que acabamos de decir ¿o no? ya eso como consejo de vida ¿sí? otro consejo de vida rápido si les paso por ejemplo valor absoluto de x más de x a la 8 menos c 2.56 por valor absoluto de x menos 1 mayor o igual a menos 1 eso que ¿qué estoy diciendo ahí? ¿está bien eso? ¿está mal? ¿es el problema que puse? ¿el de aquí a la 8? está mal ¿cómo que está mal? qué guay vamos a pelear no puede ser igual a menos 1 puse mayor o igual pero claro le están preguntando algo obvio algo obvio todos los valores absolutos todos los valores absolutos son mayor o iguales que 0 entonces en particular son mayor o iguales que menos 1 las soluciones reales listo chao me importa un bleo le están preguntando entonces cuando le digan prueben estas cosas revisen que no sean cosas que le están intentando colocar como pillarlos lo están intentando pillar si tengo un valor absoluto con una cuadrática revísenla vean si en realidad es necesario trabajar con ese valor absoluto o no ya eso por cierto alguien preguntó de igual equivalente rapidísimo igual son los valores 5 igual a 4 eso es con igualdad porque es igualdad de valores A igual a B eso es igualdad de valores pero la equivalencia es cuando digo A igual a B equivalente a no sé por cierto A menos 1 igual a B menos 1 equivalencia es para hablar de igualdades la equivalencia habla de valores de verdad y la igualdad de valores si quieren entenderlo después vean el video de nuevo y repitan esa frase ya sigamos sigamos con el problema sigamos con el problema que teníamos voy a recapitular rápidamente teníamos este problema me puse en sus casos por mi tabla de orden estoy trabajando el primer caso resolví el primer caso y llegué a esto y tengo que hacer tabla de signo ahora la tabla de signo de la tabla de signo de esta cosa me quedó de esta forma por lo tanto multiplicando los signos estos signos de acá me va a quedar menos me va a quedar más me va a quedar menos me va a quedar más y el problema me estaba pidiendo lo que es negativo o sea lo que da menos por lo tanto por lo tanto la solución 1 va a ser del menos infinito al menos 1 unión del 0 al 1 listo termina eso es la solución 1 eso es la solución 1 ya vamos con el caso 2 el caso 2 pero no pones la intersección al tiro no yo busco solución 1 solución 2 solución 3 después saco solución final 1 solución final 2 solución final 3 para que quede todo ordenadito ya ok ok vamos al caso 2 el caso de para todo x pertenecía entre entre 0 y 1 en ese caso que pasaba esta expresión esta expresión cambiaba y como cambiaba esta expresión recordémoslo lo tengo acá arriba en una tablita por eso lo pongo ordenadito valor absoluto de x en este caso valor absoluto de x es x valor absoluto de x menos 1 es menos x más 1 entonces en este caso valor absoluto de x es x y valor absoluto de x menos 1 es menos x más 1 o sea que reemplazo estas condiciones acá es con un entonces 1 partido en x más 1 menos x reemplace ese y esto de acá menos 1 partido en menos x más 1 menor o igual a 0 es el siguiente caso ordenamos esta expresión y la solucionamos con tabla de signo lo cual nos va a quedar como 1 partido en x más 1 menos x y ese menos voy a cambiar los signos de acá más 1 partido en x menos 1 listo menor o igual a 0 nuevamente junto a las fracciones junto a las fracciones me va a quedar x más 1 x menos 1 este de acá me va a quedar multiplicado por x menos 1 dividido en x menos 1 el 1 conveniente este de acá va a quedar por x menos 1 x menos 1 x más 1 x menos 1 x más 1 y este lo corro lo voy a corroborar me va a quedar más 1 partido en x menos 1 y este lo voy a multiplicar por x más 1 dividido en x más 1 yo hago eso para sumar la fracción nomás es lo mismo es lo mismo ¿está ahí todo bien? ¿no se les perdió? ¿no? ¿no se perdieron? ¿no se perdieron? ¿ya? ¿bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿ya? entonces veamos que hacer ahora con eso nos damos cuenta de que arriba nos va a quedar un x menos 1 este compadre ya se hallamos menos x por x cuadrado menos 1 y el otro va a ser más x más 1 y esto menor o igual a 0 esto menor o igual a 0 ¿era eso cierto? sí me va a quedar como x menos 1 menos x al cubo más x más x más 1 dividido en x más 1 x menos 1 ¿todo bien? ¿todo claro hasta ahí? ¿todo bien? ¿todo claro hasta ahí? ¿todo bien? ¿todo claro? ya luego de eso vamos a ordenar y se va el s va s se va s con s y me va a quedar como me va a quedar como 3x x x x menos x cubo dividido en x más 1 x menos 1 menor o igual a 0 esto de acá factorizo me va a quedar 3 menos x cuadrado dividido en x más 1 x menos 1 algo de la forma a partido en b menor o igual que 0 tabla de signo tabla de signo entonces ¿qué va a quedar? ¿cuál es el cambio de signos? cambio signo x igual a 0 un cambio de signo 3 menos x cuadrado igual a 0 eso implica que x cuadrado es igual a 3 y eso implica que x es igual a más menos raíz de 3 dos cambios de signo de esto dos cambios de signo de esto el otro más x más 1 igual a 0 x igual a menos 1 y el otro x menos 1 igual a 0 x igual a 1 tengo los cambios de signo el 3 salió de acá factoricé esto y me quedó esto y después esto lo trabajé y ahora quiero que entendamos quiero que entendamos lo siguiente quiero que entendamos lo siguiente quiero que entendamos lo siguiente atención acá atención acá todos comprenden que esto de acá es una cuadrática ¿cierto? todos comprenden que eso es una cuadrática ¿cierto? ¿sí o no? digan sí o no todos cachan que la cuadrática tiene un buen gráfico esta es una cuadrática triste porque lo que acompaña al x cuadrado es negativo es una cuadrática triste de esta forma donde este punto es raíz de 3 y este punto es menos raíz de 3 ¿o no? ¿y qué pasa antes del menos raíz de 3? ¿qué signos tengo? negativo ¿qué pasa entre menos raíz de 3 y raíz de 3? positivo positivo ¿qué pasa después del raíz de 3? negativo ¿o no? eso queda claro ¿no? ¿eso queda claro? esto es materia de tercero medio con eso es materia de paes si lo quieren decir así materia de paes con eso pueden llenar la tabla de signos de la cuadrática entonces hagamos la tabla de signos ahora quiero que hagan eso con cada cuadrática que les aparezca si les aparece una cuadrática no quiero que se enreden en la cuadrática quiero que hagan eso ustedes saben graficar cuadrática entonces en la tabla de signos de esta cosa nos va a quedar como menos infinito y tengo que ordenar todos los valores que tenía acá ¿qué valores? este valor este valor este valor perdón perdón este valor este valor y este valor entonces con eso ¿qué nos va a quedar? nos va a quedar menos infinito menos raíz de 3 menos raíz de 3 menos 1 0 1 raíz de 3 infinito ¿quieren un problema difícil? ahí está ¿o no? ya ahora voy a colocar todos los productos que están metidos acá vamos papito vamos con eso x 3 menos x cuadrado x más 1 x menos 1 no son tantos pensé que eran más ¿qué sé yo? el x ¿cómo funciona? el x el x es negativo 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 paso por el 0 y cambio de signo y me quedo así ¿o no? eso queda claro ¿no? ¿queda claro? ¿sí? ¿sí o no? chat quiero mil sí en el chat el siguiente la cuadrática no me sé los signos de la cuadrática ahí está voy a hacer negativo hasta el raíz de 3 negativo ¿listo? bien pato positivo entre el menos raíz de 3 y el raíz de 3 positivo 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 llega el raíz de 3 el cambio de signo negativo ¿listo? rellené los signos de la cuadrática ¿cuánto nos demoramos? ¿3 minutos? ¿o no? ¿queda claro ¿no? ¿queda claro? ese trucazo les quería enseñar ¿sí? ¿queda claro o no? ya después para la gente que vea el video necesito que pongan como en el como en los comentarios del video ¿sí? como trucazo minuto tanto para que vean este trucazo porque igual creo que esta es una parte importante y hay al menos 60 personas que se fueran ¿sí? igual somos 230 pero ya necesito que vean eso ¿ya? entonces después alguien vea el video vea el minuto y dice trucazo minuto va a ser como minuto 2 horas 40 ¿me cachan? ¿se entendieron lo que les pedí? eso eso gracias ya sigamos los cambios de signo de los de abajo bueno lo conocemos negativo negativo ¿dónde cambia de signo en el menos 1? más 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 el otro negativo 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 cambia de signo en el 1 más más eso claro ¿no? el truco Valeria es que para la cuadrática yo la dibujé y ahí tengo los signos y al dibujarla después reemplace los signos acá negativo hasta el menos raíz de 3 entre el menos raíz de 3 y raíz de 3 es positivo y después un negativo de nuevo porque baja del eje x no sea negativo ese es el truco Valeria entonces tenemos eso multipliquemos los signos este de acá menos por menos por menos más menos por menos por menos por más menos menos por más por más por menos más menos más menos Valeria ¿se entendió? entonces revisando esto ¿qué me pedía el problema? alguien menor que 0 yo quería los negativos entonces ¿qué necesitan los negativos acá? la solución 2 va a ser negativos desde el menos raíz de 3 hasta el menos 1 unión desde el 0 al 1 unión desde el raíz de 3 al infinito ¿listo? ese es mi intervalo de solución ese es mi intervalo de solución vamos con el caso 3 el último el último el caso 3 el caso 3 nos queda el caso 3 nomás el caso 3 y matamos esto es lo último aguántenme lo último caso 3 ¿dónde era el caso 3? cata se unen cata se unen porque la tabla de signos me dio que este es negativo este es negativo este es negativo entonces aquí yo me quedo con ese intervalo con ese intervalo y con ese intervalo por eso uno eso después lo voy a interceptar al final así que tranquila quédate ahí porque lo voy a interceptar si el de X fuera positivo sí 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 ya sí de hecho creo que queda muy parecido vamos a ver vamos a ver veámoslo 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 hay que verlo hay que verlo entonces vamos al siguiente caso el siguiente caso va a ser el caso 3 es cuando X para todo X perteneciente entre 1 e infinito veamos qué pasaba en ese caso X entre 1 e infinito el valor absoluto de X queda como este y el valor absoluto de X menos 1 queda como eso entonces entonces el valor absoluto de esto me daría valor absoluto de X igual a X y valor absoluto de X menos 1 queda como X menos 1 eso decía entonces este problema esto implica lo voy a cambiar 1 partido de X más 1 menos X menos 1 partido de X menos 1 menor o igual a 0 reemplace las condiciones de que pasa con el valor absoluto ahora esto de acá resolvámoslo ¿cómo nos va a quedar? nos va a quedar como bueno lo mismo fracción X más 1 X menos 1 esto va a quedar como 1 por X menos 1 menos X por X más 1 por X menos 1 menos 1 por X más 1 listo menor o igual a 0 listo eso queda al sumar la fracción nada del otro mundo después que nos queda esto nos va a quedar X menos 1 esto es para que ya sabemos que es menos X por X cuadrado menos 1 y esto va a ser menos X menos 1 dividido en X más 1 X menos 1 menor o igual a 0 luego de esto ¿qué hacemos? X menos 1 menos X al cubo más X menos X menos 1 dividido en X más 1 X menos 1 menor o igual a 0 ¿qué hacemos ahora? nos va a quedar como queda poquito este ejercicio nos va a quedar como ¿cómo queda esto? quedaría como menos X al cubo nada mata S S se va con S y me queda más X y menos 2 dividido en X más 1 X menos 1 ¿cierto? ya perfecto 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 ya dato random dato random esto no les va a pasar no les va a quedar algo que no va a ser factorizable ¿ya? no les va a quedar algo que no va a ser factorizable así que en esta parte el problema traía un hint 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 es igual a ayuda por si acaso hint es igual a ayuda aquí decía el problema te mandaba el gráfico de la función de la de arriba te mandaba el gráfico entonces decía esto el gráfico es así y este punto es X1 entonces sé que antes de X1 es positivo positivo y sé que después de X1 es negativo ¿que aclaro el hint o lo repito? ¿que aclaro el hint o lo repito? ya lo que pasa es que arriba nos quedó algo cúbico que no es factorizable eso en un problema de control no les va a pasar ¿ya? eso en un problema de control no les va a pasar entonces espérate el último sonido menos X menos 1 ¿está bien lo del X? te pregunto como el de menos X menos X más 1 menos X menos más 1 déjame revisarlo un poquito X menos 1 este tipo queda menos 1 por X más 1 no porque no 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 estoy sumando la fracción compadre ojo el de ahí el de ahí el de ahí se multiplican esos cruzados el menos 1 con el menos 1 hace menos 2 y el X queda porque es X menos X está bien está bien está bien ya dale ok tranquilo 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 no pasa nada no pasa nada ya ahora ahora el hint ojo el hint atención el hint voy a aplicar el hint el hint ya el hint va a hacer decían que esta cosa no la conocían no les va a parecer algo así pero les daban los signos de esto y decía antes de X1 es positiva y después de X1 es negativa les daban la tabla de signos porque ese era el hint porque era algo que no podían factorizar entonces ¿cómo va a quedar esto? va a quedar ¿cómo? la tabla de signos de esto bueno el cambio de signos de este lo conocemos el otro X más 1 igual a 0 es X igual a menos 1 el cambio de signo y X menos 1 es igual a 0 es X igual a 1 ¿por qué? porque tengo algo de nuevo de la forma A partido en B menor o igual a 0 si ocupo tabla ¿y la tabla cómo va a quedar? la tabla va a quedar como menos infinito X1 menos 1 y le daban también le daban también la información en el hint que X1 era menor o igual que menos 1 ¿ya? menos estricto X1 1 1 infinito ya pongamos los elementos de la tabla de signos acá me quedaría el polinomio menos X cubo más X menos 2 X más 1 X menos 1 y el comportamiento del polinomio me lo daban me lo daban entonces sabíamos que antes del X1 era positivo o sea positivo y después del X1 negativo eso me está diciendo listo no tengo nada más que hacer el X más 1 sabemos que parte negativo y el cambio de signos en menos 1 entonces negativo positivo y cambia el otro parte negativo y cambia en el 1 entonces ahí está tabla de signos lista ¿alguien no le quedó aclarar la tabla de signos? ¿queda clara la tabla de signos? ¿sí o no? ¿no veo lo sí? ¿no veo lo no? la primera fila Francisco fue por el hint fue por el hint el hint te decía que antes del X1 era positivo y después del X1 era negativo entonces por eso tenía la tabla de signos de la primera fila ya ok multiplicamos los signos nos da eso y listo ¿qué nos pedía el problema? el problema nos pedía menor o igual que 0 entonces vamos de nuevo solución 3 va a ser igual a desde X1 hasta el menos 1 unión el otro desde el 1 al infinito listo ordenemos ahora toda la información que tenemos ordenemos toda la información que tenemos ¿qué nos quedaría? ¿qué nos quedaría? ¿qué nos quedaría? nos quedaría que en el caso 1 caso 1 caso 2 caso 3 caso 1 caso 2 caso 3 el caso 1 era menos infinito 0 el caso 2 era 0 1 el caso 3 era 1 infinito para este caso la solución 1 la solución 1 en el caso 1 nos dio menos infinito menos 1 unión unión 0 1 lo voy a comprobar arriba lo tengo yo notado el caso 2 nos dio menos raíz de 3 menos 1 unión 0 1 unión raíz de 3 infinito la solución 3 la tengo arriba me dio X1 menos 1 unión 1 infinito ya resumir la información resumir la información y listo ahora de esta información tengo que ponerme a sacar bueno cuánto va a ser en la solución final 1 que va a ser menos infinito donde estoy trabajando hasta el 0 intersectado con la solución 1 lo cual cuánto da esto esto intersectado a ver rápido 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 hay que vender a sacar estas cosas rápido menos infinito a 0 intersectado con esto de acá va a darme menos infinito a 0 menos infinito menos infinito a menos 1 ¿no? estoy intersectando compadre verdad menos infinito a menos 1 ¿cómo lo veo? yo para hacer esto mental es como lo imagino en la mente y lo ordeno es lo mismo que hacía el dibujo sí, sí, sí el Montoya Camila no algo con ese x sub 1 es alguien nomás es un valor ¿ya? es porque el problema se puso más feo lo que no el 0 está en ambos ah ya claro aquí ojo el 0 por verificar por verificar eso lo verificamos a mano porque el 0 está acá y el 0 está acá pero la diferencia es que todos los valores entre menos 1 y 0 no están porque estoy intersectando estoy intersectando bueno hagamos el gráfico hagamos el gráfico mira menos infinito menos 1 0 1 en la solución 1 es este tramo más este tramo y este compadre menos infinito a 0 va a ser ese tramo entonces al intersectarlo me quedo solamente con esto y el 0 como compadre por verificar ¿se entiende ahora? ¿sí? ¿se entiende? ya vamos con lo otro solución final 2 va a ser desde el 0 al 1 intersectado con la solución 2 del 0 al 1 intersectado con la solución 2 ¿cuánto da? ¿cuánto da? 0 al 1 ¿en serio? ¿da 0 al 1? ¿la huevada? ¿sí? me raja 0 al 1 ¿sí? eso ¿listo? ¿sí? ¿que aclaro eso no? ¿que aclaro que es 0 al 1? ya solución final 3 va a ser del 1 al infinito positivo ah todo esto de 0 al 1 igual yo revisaría acá los bordes pues igual hay que revisar después todos los bordes intersectado con solución 3 ¿y cuánto da eso? ¿del 1 al infinito intersectado con solución 3? 1 al infinito da del 1 al infinito ¿no? la raja ¿cierto? buena bacán ¿listo? solución final final esta por fin la entregó por fin se acabó todo esto va a quedar esto unido y esto unido va a ser menos infinito menos 1 unión 0 1 unión 1 infinito ahora a revisar los bordes como bien dice el problema original el problema original era este era este entonces a revisar los bordes a revisar los bordes el menos 1 ¿qué hace? no, el menos 1 explota acá abajo el menos 1 está bien abierto el menos 1 está bien abierto ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo claro? el menos 1 está bien abierto porque el menos 1 explota el 0 el 0 no hace nada el 0 deja 0 1 1 0 el 0 deja 0 menor o igual a 0 el 0 es cerrado el 0 es cerrado lo verifique el 0 es cerrado ¿todo claro? ¿queda claro? ya y el 1 el 1 explota el 1 abierto el 1 explota ¿cierto? listo termino el problema ese era el problema siendo ordenado estas cosas salen siendo ordenado estas cosas salen ¿cierto? ¿todo bien? ¿todo claro? ¿todo claro? listo acabo el problema ya cabros cosas importantes para el control mañana uno dato importante en este link que les voy a dejar siempre voy a subir semana a semana las soluciones del apunte las soluciones del apunte efectivamente para que desapeguen ese link y lo trafiquen efectivamente como deben traficarlo ¿ya? ahí van a estar las soluciones del apunte semana a semana ahora si hay una X multiplicando exacto 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 bien Diego ahora otra cosa descansen duerman duerman bien no sirve de nada llegar a la prueba con 2 horas de sueño les va a servir ahora o no les va a servir en la vida descansen ¿ya? importante tomen harta agua antes de la prueba y latense harto no vayan tan tan ansiosos tranquilos es un control van a haber 6 más así que tranquilidad no se juegan la vida en este control que les vaya bien vayan tranquilitos los que tienen letras malas los que escriben como el forro básicamente escriban grande escriban muy grande y expliquen sus pasos porque cuesta entenderlos ¿ya? ¿sí? eso vayan tranquilos y si ven valor absoluto dentro de otro valor absoluto véanlo que no sea un truco un truco malo un truco suculento algo que le están diciendo ay pero bueno está de más este valor absoluto como un valor absoluto dentro de x cuadrado más 1 cosas así vean esas cosas ¿ya? resuelvan esto ordenadamente sean ordenados y consecuentes con su desarrollo y les va a salir todo lleven la demostración en el cerebro en el cerebro de menos 1 por menos 1 igual a 1 de la absorción del 0 y saber demostrar más o menos las propiedades eso recuerden que les dejé los links de las recomendaciones de las recomendaciones como correspondientes de cada cosa recuerden que está en esos links lo del resumen y todas esas cosas así que eso lo pueden recordar ¿ya? y por otra parte nada pues que les vaya bien voy a subir la grabación al canal de YouTube que por lo que leí ya habían mil suscriptores así que agradecido definitivamente agradecido así que eso les voy a subir ese link y estaríamos listos por hoy día gracias por ayudarme la noche fue una buena matraca fue una buena maratón les dejo el video del resumen y eso estamos listos buenas noches nos vemos las clases como siempre nos vemos el día lunes a las 10 y un cuarto y a las 12 chao mi gente que les vaya bonito chao 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 chao